Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy bien allá donde están sentados ahí, aferrando el culo en la silla. Acá estoy yo, el Saldivias, uno de los locutores, guionistas y el editor principal de La Mesita Anacrónica. Y me acompaña también el SalivaDarks, también conocido como Alphabit. Hola, mi nombre en realidad no es SalivaDarks, pese a lo que la gente les quiere hacer creer. Él es también escritor principal y locutor de algunos de nuestros famosos videos, como el de Gangrave, el de Ring of Chicago, y el que tristemente llegó a explotar durísimo, el de los JRPGs. Sí, ese nadie lo vio. Sí, absolutamente nadie vio ese. Y nada, seguramente si vos estás acá, ya sea por el título del video, o no sé, ya nos estás siguiendo de hace bastante, sabrás de que este video es en conmemoración de los 5.000 suscriptores. Lo cual es increíble, todavía recuerdo cuando estábamos esforzándonos por llegar a 1.000. De hecho, yo recuerdo bastante bien que habíamos empezado 2022 con 400 suscriptores por ahí. Eran tan poquitos. Así, súper poquitos. Y yo recuerdo haberla carriado muchísimo todo 2021 para unos 300 suscriptores. Cuando cerramos 2022, ya estuvimos como por los 3.000 suscriptores por ahí. Fue un boom increíble. Lo agradecemos un montón. Y con ello, para el especial que estuvimos armando, yo quise hacer un torneo, pero Alphabit no quiso. Así que este... Digamos que mi compañero tenía unas ideas muy particulares sobre los juegos a los que la gente le interesaría ver. Yo le dije, deja de decir esas cosas, vamos a hacerlo hacer la segunda idea. ¿Y qué les parece? En uno de los streams, la gente en efecto pidió esto. Y si no les gusta, pues qué mal, porque ustedes mismos lo pidieron. Así que nada, antes de empezar con las preguntas individuales, estuvimos juntando las que fueron las más frecuentes. Así, el quien quiera saber simplemente estas, simplemente las ve, se va a la chucha. No le hagan caso, quédense por favor. Así que bueno, primera pregunta. ¿Qué les motivó a crear el canal? Bueno, mira, en un principio iba a ser solamente mío el canal. Siempre se iba a llamar de esta forma la misita anacrónica y ya, nada más. Pero no fueron realmente los orígenes. En 2017, 2018, yo ya había creado un canal de YouTube junto con un viejo grupo de amigos llamado Mangan Studios. Que si lo intentan buscar, simplemente van a encontrar un video de que literalmente es una noticia de que emigré a este canal y ya está. Porque todo lo demás están en privado. Pero básicamente era más o menos lo que hacemos acá. Reseñas de videojuegos, ensayos lúdicos, hablar particularmente de alguna noticia y explayarlos de una forma más metódica. El tema es que ese grupo poco a poco se fue muriendo, no hubo tanta atención por parte de varios. Así que yo al final decidí por medio que cerrarlo y me fui a hacer un blog. Que de ahí viene el nombre de este canal, La Mesita Anacrónica. Que de paso, hablando del nombre, tiene un origen del cual solamente me acuerdo lo de Anacrónico. Pero de La Mesita no tanto. Así que no sé si Alfa recuerda bien cómo iba ese tema. El de La Mesita, no recuerdas por qué era la parte de La Mesita. Bueno, compañeros, la historia es que digamos que yo tenía cierta manía de cuando algo me molestaba mucho. Y digo mucho, mucho. Sí, 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 sí. Digamos que estaba jugando alguna cosa o alguna noticia que veía y me hacía enojar. Tenía la manía de golpear la mesa. Y se alcanzaba a escuchar con mi micrófono. Y mi compañero aquí ya empezaba a decir, oh, ya comenzó a golpear la mesa, ya se emputó. Así que yo recuerdo que cuando estábamos iniciando ese blog, porque yo también estuve ahí. Estábamos pensando en el nombre. Y Saliba un día pensó, oh, bueno, ya vamos a hacer honor a la pobre Mesita del Alfa. Que a este paso se va a terminar rompiendo con los golpes que le mete. Así que llamémoslo La Mesita. Pero lo de Anacrónico, no recuerdo cómo fue que lo decidiste. Lo de Anacrónico fue un apodo que yo tenía en Facebook. Más que nada yo me había comprado la Play 3 en ese entonces. Y lo único que jugaba era Ports HD Play 2 y compilatorio de Sega Genesis. Así que un chabón como que re enfadado por haberme comprado la Play 3 por eso. Me llamaba el señor Anacrónico o algo así era. Estás diciendo que todo viene de un viejo compañero que te estaba haciendo bullying por gustar de juegos viejos. Sí. Entiendo. Luego se nos dio por regresar en YouTube con el nombre de Mesita del Alfa, que ahí lo hice primero yo. Y luego ahí se estuvo juntando más personas. Que de ahí viene la segunda pregunta más frecuente. Además de una persona manejando el canal, en cuanto a los que son locutores, somos principalmente dos personas. Alfa y yo. Más que nada yo porque bueno, usted soy el que más termina produciendo cosas en el canal. Pero cuando Alfa quiere tocar un tema que a él le interesa, es el que termina locutando. Es el que tiene la voz más profunda además. Así que para ciertos temas como el de los JRPGs o el de Ringo y Chikawa le quedaba prolijísimo. Sí, lo cual es curioso que en cierto video saliva aún hoy en día piensa. Oye, a lo mejor habría tenido más éxito si tú hubieras locutado. Sí, es el video de los juegos de horror. Lo cual me parece de verdad una tragedia porque siento que es el mejor video que has hecho. O al menos en lo personal es mi favorito. Te quedó de verdad muy bien. Pueden darle una checada. De verdad que sí, digamos que quizá el título y la portada parecieron un poco clickbait. Pero bueno, les aseguro que es contenido de calidad. Hay una... Mi firma, por así decirlo. Pero bueno, en cuanto a escritores, también está Scarlet Omega, que es un amigo bastante viejo también. Que llegó a escribir de momento el de Mega Man Zero, que en su momento tuvo una muy buena recepción. Y el primero de la historia de French Breed. Y aparte de él, tenemos, digamos, una pequeña brigada de compañeros chilenos mal pagados. Con mal pagados me refiero a no les pagamos nada. Pero nos hacen el favor de revisar los guiones, darnos algunas ideas, decirnos en qué la cagamos. Y después nosotros lo podemos ignorar claramente. Y recientemente se unió al plantel Esquizos Plushy, que estuvo diseñando las últimas dos miniaturas del canal. Que, en serio, se lo agradezco un montón. Que últimamente estuvimos repuntando bastante bien gracias a sus miniaturas. También tiene un canal de YouTube de momento enfocado en Dragon Ball. Así que se los puedo dejar ahí en una tarjetita ahí al lado, por si les pinta llegar a verlo. Y hablando de videos, ¿no? Viene otra pregunta bastante frecuente. ¿Hablarás de un video sobre X o Y juego o tema? ¿De qué juegos hablarán en el futuro? Acá es donde hay que ser sinceros. Y la gran mayoría de videos que hacemos, por lo general, borradores viejos que llegamos a tener desde el blog. O ideas que se nos oscuren en el momento y las empezamos a escribir. No tenemos de forma fija una planeación de videos, realmente. Bueno, sí, claramente tenemos ciertas ideas que tenemos guardadas. Y nos interesaría tocar. Pero la verdad es que la mayor parte de las veces simplemente son cosas que se dan de forma espontánea. Por ejemplo, el video de Castlevania. Ahora mismo no recuerdo exactamente cómo fue. Creo que fue por un chiste que estábamos haciendo. En efecto, sí era un chiste. Sí, sí, sí. Sí, originalmente empezó como un chiste. Parece que nos gustó tanto la idea. Y, de hecho, nos terminamos por dar cuenta de varias cosas que nunca nos habíamos fijado dentro del juego. Este tipo de retos, de verdad, terminan por ser muy interesantes en ese sentido. Porque, de otra forma, nunca nos habíamos dado cuenta de que parece que en la segunda o tercera pantalla del juego hay un pixel en específico que hace que se dropee el lago bendita. Yo aún no me creo que sea de verdad algo que hayan programado a propósitos. Y no tengo idea cómo funciona, pero parece que ahí está y existe. Siempre es un pixel en específico y siempre la misma arma. Pero sí, claramente tenemos ideas que nos interesan. Pero siempre, o casi siempre, son cosas que se nos ocurren en el momento. Y bueno, este es bastante fuera de lugar. Pero es la cuarta y última pregunta que mucha gente frecuentó. Que es, ¿cuáles son sus videojuegos favoritos? Yo hablo un montón de los juegos que más me gustan. Así que para hacerla bastante corta, sería Live a Live. Que, de hecho, por él llegué a hacer el video de la localización de videojuegos. Mega Man 04. Creo que la saga en 0 en sí es una bastante prolija. A excepción del primer juego, ¿no? Pero los siguientes que le vinieron fueron bastante sólidos. Especialmente el 03 y el 04. Digimon World. Ya todos lo tienen de meme. De que me encanta Digimon World. Tengo incluso... Espera, ¿a ti te encanta ese juego al que le hiciste video? Solo explicando cómo jugarlo. En efecto. Y bueno, este... Ese fue mi artículo más popular en el blog. Ah, y otro más. Final Fantasy V. Yo adoro un montón Final Fantasy V. No es el más perfecto de toda la franquicia. Ese diría que es más el 6 y el 9. Pero verga. La comedia del 5 yo la adoro un montón. Los personajes los adoro un montón. En especial Barts, Galuf y Gilgamesh. Es un cast muy hermoso. Y tiene el sistema de combate más complejo de todo Final Fantasy que llegué a jugar. Que es una evolución del del 3. Que es el sistema de clases. Que luego los vas fusionando y los vas cambiando entre la parte. Y está súper cool eso. Pero bueno. Esos serían básicamente mi santo grial. Bueno. En cuanto a mí es realmente una pregunta un poquito más complicada. Si bien siempre he tenido claro un cierto gusto en particular por algunos juegos. Bueno. Creo que esto aplica para ambos. Que no tenemos algún llamémoslo género en particular que preferamos en lugar de otro. Porque si al final de cuentas cualquier tipo de género de videojuego puede ofrecer experiencias llamémoslo sobresalientes. La verdad es que normalmente puedo pensar más que nada en ciertas experiencias que he tenido. Algunos juegos de mi infancia que de verdad me marcaron. Rayman 3 siempre fue un juego por el cual tuve muchísimo afecto. Creo el primer videojuego por el que me pasé varias veces. Y digamos que fue el primer juego por el que yo conocí los speedruns. Sin conocer lo que era en sí un speedrun. Porque es una historia chistosa. Pero un poco corta. Digamos que una tarde. Fin de semana. No tenía nada que hacer. Y dije. Oye. Y si me vuelvo a pasar Rayman 3. Porque de verdad me gustaba. Y me lo pasé por completo en una sola tarde. Sí, fue la primera vez que recuerdo de verdad decir. Ah mira, ya sé qué debo hacer en esta parte. Ya sé dónde debo ir. Cómo podría hacerlo más rápido. Así que sí, es un juego por el cual le tengo mucho cariño. Pero a ver. La franquicia de Kirby en general. En especial el Superstar Ultra. Es un juego que me encanta. También mecánicamente es muy especial. Incluso dentro de los juegos de Kirby. Veamos. Obviamente me encantan los de Bill McCry. Pero recientemente un juego que de verdad, de verdad me haya gustado. Pierring Saga. Es un juego de play. Finalmente lo dice. Por supuesto. Tenía que decirlo. Lo tenía que decir el fanático de Fire Emblem. Yo se lo estaba esperando. Fire Emblem. Yo no veo que diga Fire Emblem en parte. Bueno, sí. Digamos que es el juego que hizo que de verdad me agradara este tipo. El Shoso Kaga. Y de verdad hace que me siento un poquito triste, digamos, con el estado actual de la franquicia. Pero a ver. Para terminar. Otro juego que recuerdo que me encanta por razones distintas. Sería el Soul River 2. Adoro ese juego. Y es probablemente de las mejores experiencias narrativas. Y en cuanto a historia que he tenido en el medio. Y ahora, finalmente. Vamos a ir a las preguntas por persona. Empezando con... Light Blaze. ¿Cuál es para ti el mejor soundtrack o OST que hayas escuchado? Hay varios. Muchísimos. Hay muchísimos. Muchísimos. Si nos pudieras elegir uno sería demasiado difícil. En efecto. Si es por eso creo que sinceramente hasta sería un poco más sencillo irnos directamente por músicos. En lugar de juegos en particular. Yusokoshiro. Un grosso. Yusokoshiro claramente. No legendario, sí. Y es increíblemente flexible en cuanto a los géneros de juego. Este tipo te hace el soundtrack que vuelve al primer stage de Streets of Rage 2. En probablemente el nivel introductorio más legendario de cualquier beat'em up. O de los más si es el caso. Pero también puede hacer música para RPGs. Y le queda perfecto. De hecho yo recuerdo que el tipo estuvo en el primer Actarizer. Sí, también estuvo en el primer Actarizer. Yo recuerdo muy bien el tema de inicio del primer nivel. Que se llamaba Fillmore. Yes, ese es legendario. Es epiquísimo la forma en cómo empieza. Y eso que Actarizer en cuanto a lo que es el combate. Es bastante regulero a mi parecer. Pero tiene una banda sonora tan potente. Que en efecto siente de que está jugando un disco de Epic Metal. De hecho recordé que también hizo la música de los Etrian Odyssey. Y le quedó muy bien igual. Y otra también bastante grosísima. Sería Yoko Shimomura. Todos la recordarán por su trabajo en Street Fighter 2. Pero en donde me enamoré de esa chica. Fue en Live Alive. Y en Kingdom Hearts, entiendo. No, en Kingdom Hearts no. Ahí es donde se mancha su currículum. No lo mencionas más. Mancha su currículum. ¿De qué hablas? Igual le quedó súper bueno. Pero es Kingdom Hearts. Pero es Kingdom Hearts. No, en Live Alive. Muy bueno. Y encima, las peleas contra los jefes finales. Ahí es en donde más me quedó marcado. Y después odié que todos recordasen ese tema por... Oh, el tema del Sans. El tema del Sans. Porque suena parecido. Megalomania al Megalomania. Y otro, no sé si menos conocido que Live Alive. Porque también hizo la composición del primer Seiken de Z. Que acá se llamó como Final Fantasy. Sí, Alpenters. Que por si alguno no lo sabe, fue el primer mana. Y un muy buen juego para el caso. Un muy buen juego. Increíble que haya salido en la primera Game Boy. De hecho, yo te diría de que si no fuese por dos o tres mamaditas. Me gustaría igual que el Dicta Awakening, ¿eh? En efecto, está muy bueno. Está muy bonito. Y la historia preciosísima. Y de hecho, por ser tan cortito y, digamos, simple mecánicamente. Yo diría que es una muy buena elección para si alguno quisiera en algún momento introducir a alguna persona al medio en general. De hecho, la Game Boy también es un muy buen lugar para empezar. Tienes el primer Kirby que también fusiona de esa misma forma. Y hablando de Kirby, que también tiene muy buen soundtrack. Me encanta. Y bueno, también están los clásicos. Nobuo Uematsu. Yasunori Mitsuda, claramente. Todos ponjas también. Todos ponjas. Todos ponjas. ¿Qué plan tendrían en un futuro cuando lleguen a los 50.000 suscriptores? Nah, men, este, ya estás. 50.000 suscriptores. Oye, qué bien que nos tengan confianza, ¿no crees? Me encantaría llegar a los 50.000. Yo pienso que cerraremos el 2023 con 10.000 suscriptores, solo mucho. Mira, quiero creer que lo lograremos este año, pero que no será el límite. No estoy seguro cuánto, pero quiero creer. O sea, fíjate, tan solo en este ratito cuánto conseguimos. Si seguimos a este paso, podríamos lograrlo. Quizá en los 50.000, claro. Pero bueno, excepción de la pregunta. En el hipotético caso de que lleguemos a los 50.000, que me parece un número totalmente fantasma este momento. Pero bueno, a mí me encantaría adaptar el guión de Digimon World para esa clase de cantidad de suscriptores. Porque yo siento que es el análisis más completo que hay de todo Digimon World en la historia. Pero no siento que con los números que estamos manejando ahora, sea redituable. Por ahí este, incluso me llega la depresión, porque para que sea una idea, fácil dos horas puede ser ese video. Y yo quiero que se vea merecido la cantidad de visitas que llega a tener ese video. Sí, a los 50.000, de verdad, parece un sueño ahorita mismo. Ajá, sí, en efecto. Comida menos preferida. Comida menos preferida. Sí, no sabría decirlo. Yo de por sí este tengo un metabolismo bastante limitado con las comidas. No suelo comer muchas cosas variadas, pero... Traduciendo es muy delicado. Mi comida menos preferida. Digamos que los nopales. Ok. Sí, vayamos con eso. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Allá las pregunta. ¿Qué hace y enemigos favoritos de Dragon's Dogma? Ok, creo que Alpha no jugó Dragon's Dogma. Yo no jugué Dragon's Dogma, así que tú responde la pregunta nomás. Muy bien. Yo jugué Dragon's Dogma hace bocha. Sí me gustaría rejugarlo, porque es un juego bellísimo Dragon's Dogma. Más aún porque va a salir la segunda parte. En cuanto a las vocaciones, que así es como se llaman realmente las clases en el juego. La que yo siempre me agarraba de starter es la Strider. Me encanta esa clase. Es fusionar el arquero y una mini clase de asesino. Y no solamente eso. Vas bien rápido y la gran mayoría de sus ataques son bastante similares a los Haka Slash. Bueno, es Hidaki Tsuno, ¿no? El director del juego. Así que, naturalmente. Aparte de que puedes hacer un montón de ataques aéreos con el Strider. De hecho, uno de mis favoritos es uno que hace prácticamente el spin jump del Sonic. Y hace ataques múltiples con las dos cuchillas. Y otro que a mí me encanta muchísimo es el Caballero Místico. Que es prácticamente como si te pusieran un Solemn Jatman en la putísima cara. Porque tiene un escudo enorme que le puedes hacer parry a casi todo. Y si no recuerdo mal, si después del parry podías hacer un montón de críticos. Está muy bueno. En cuanto a enemigos, recuerdo mucho más a los jefes. Especialmente el que parecía un Cacodemon. También a la Parca. De hecho, la Parca... Creo que sí era bastante jugada la Parca. Pero a mí me gustaba un montón su atmósfera. Ese de que iba con la linterna en las zonas oscuras. Y que pasaba bien lento con su túnica. Eso de parte de que creo que te podía causarte sueño. Y te podías joder un montón si no ibas con grupo. Esos son los que más me gustan en Drogos Domas. ¿Cómo creen que sean los juegos de Digimon en un futuro? Bueno, ya está confirmado que va a salir un story con los Only Post 12. A mí me encantaría una secuela de Survive. A Digimon les fue muy bien con las Bison Nobles, la verdad. Creo que es el primer acercamiento que tienen con una. En efecto, y parece que les fue muy bien. Y según lo que cuentas, parece que les salió muy bien. Ahora, otra cosa que no sea más allá de eso. Pues bueno, otro juego con la jugabilidad del World. Lo único que hubo fueron una reimaginación como lo fue Decode. Que fue muy buena, pero no tiene la misma complejidad que World 1. Y después hubo Next Order, que todavía no lo juego, pero ya vieron las críticas que tiene. Y no solamente... Bueno, sí, según la gente es Digimon World, pero para niñito. Ajá, sí. Oye, yo creería que el juego original ya era para niños. En efecto, ¿no? Pero bueno. Newt acaba, pregunta. ¿Quién fue su inspiración o motivo para crear su canal? Son varias, la verdad. Si hablamos de YouTubers, me gusta un montón la forma en cómo explica a Charlie, por ejemplo, de The Gaming Bridge Show. Creo que en ese caso estamos bastante similares en cuanto a gusto. Sí, YouTubers como The Gaming Bridge Show o Proyared incluso. Proyared también es una gran influencia. Sí, creo que son de las mayores influencias que tenemos para nuestro estilo en general. ¿Qué opinan de las adaptaciones de videojuegos? No solo hablo de películas o series, sino animes, manga o cómics. ¡Qué curioso! Porque respondemos a ese video. El de Dragon Ball. Así que espero que te haya gustado ese video, men. Esperemos que te haya gustado. O si no lo has visto, pues ahí tienes una respuesta bien larga a tu pregunta. ¿Cuál es el juego que creen que merece una secuela y no tiene o fue cancelada? ¡Valos! Mira. Muchos. Prey 2. Ah, Prey 2. Porque mira. Ah, sí, sí, ya conozco. Mira, Prey, el primer Prey, tampoco diría que fuese súper puntero, la verdad. Pero es un juego que a mí me gustó bastante. La forma en cómo cuenta su lore, el diseño de los niveles, especialmente su mecánica de gravedad. Y la forma en cómo maneja su sistema de muertes. Pero te deja el cliffhanger. No voy a decir de que, uy, estoy esperando muchísimo Prey 2. Porque realmente yo lo jugué hace tres años, el primer Prey. Pero cuando yo lo jugué, me dije. Chucha. ¿Por qué cancelaron Prey 2? Pero bueno. Supongo que la gente ya sabrá la historia de que Bethesda canceló Prey 2. Y como no quería enojar a la fanbase, agarró un juego de Arkane. Y le cambió el nombre para decir, uy, miren, reboteamos Prey. Y la única referencia que hay es en el trailer. Porque tengo entendido de que ni siquiera en el juego está la escena esa en la que protagonistas se miren en el ojo. Después otra. Ah, Axel Eye 2. Nadie sabe realmente cómo fue lo que pasó con Axel Eye 2. Porque fue algo que te anticiparon en el final del primer juego. Pero no se supo nada más. Y Axel Eye es un juego bastante bonito. No diría hoy en día de que es uno de los mejores Shot'n'up, porque honestamente terminé jugando bastantes mejores. Pero me sigue teniendo esa espinilla, ¿no? Porque con una secuela, con lo mucho que evolucionó el Shot'n'up y Bullet Hell en ese entonces, lo hubiese rompido muchísimo. Es la triste realidad es que normalmente los juegos IPs o como sea, que sean particularmente destacables. La verdad es que normalmente tienen finales bastante tristes. Ya sé que sus secuelas se cancelaron. O si salieron, salieron muy mal. Como la que a mí más me da tristeza. Que es Última 9. Y bueno, digamos que intentaron arreglar un poquito. Arreglar me refiero solo a los bugs. Porque, bueno, el sistema y en especial la historia es súper triste. Pero, no sé, quizá hablemos de eso en algún video. Porque la verdad la historia del desarrollo de Última, en general, en especial Última 9, es muy extensa. Pero si quieren, la versión no es corta. Todo es culpa de EA. Igual, bueno. Este, como pueden ver, de ahí es como surgen las ideas de los videos. Hablamos boludeces y ahí sale. Pero bueno, yo el que quería decir recientemente que se mostró. Resident Evil 7, el original. Porque, mira, la verdad es que nosotros dos no somos muy fans de los últimos Resident Evil. Podemos apreciarlo si está bien que la gente les guste. Pero de verdad que somos mucho más fans de cómo era la trayectoria de la franquicia. Incluso en el Resident Evil 6. Y en estos días se reveló algunas imágenes de cómo iba a ser originalmente Resident Evil 7. Y la verdad es que es algo que nos apela a nosotros realmente. Algo que nos gustaría muchísimo más en lo personal. Así que nos entristece bastante cómo salieron las cosas al final. Y más aún cuando Capcom mismo está viendo de que la erró bien fuerte al querer darle esta nueva dirección. Porque podemos ver esos indicios de que quieren volver a la acción. Con las nuevas actualizaciones que le están metiendo a Village. Sí, o sea, quieren volver a la acción. Pero como que intentan un poquito ocultarlo. O no demasiado. Porque no vaya a ser que la gente se asuste y de verdad crea que vaya a ser como Resident Evil 6. Porque eso definitivamente es malo, ¿verdad? La mayor crisis de identidad se super nota con Resident Evil 4 Remake. Que metieron un montón de mecánicas de acción. Las cuales, si te suelo honesto, parecen bastante buenas. Pero después meten cosas de survival horror que no pegan ni con Moco. Nomás para contentar a la gente que sigue prefiriendo 7 y el 8. ¿Qué? ¿Que la gente quiere que Resident Evil vuelva a sus orígenes? ¡Genial! ¡Yo también! A mí me encantaría también un juego con controles de tanque con cámara fija. Ah, espera. Eso no es a lo que se refiere. Soldio pregunta. Por mi parte solo tengo una pregunta y espero no me la respondan en menos de 5 segundos. Chuch. Bueno, serán 6. Serán 6. ¿La mesita tiene juegos en desarrollo o piensas desarrollar alguno en futuro? Hace tiempo que no veo con ustedes. De hecho... Alfa, ¿revisaste lo que te mostré ayer? No. Bueno, así es como va el desarrollo. Ey, pero va en desarrollo. Vamos a aprovechar esta pregunta de Soldio para decirles de que en el video de GTA VI, en los últimos minutos, estamos hablando de un proyecto en desarrollo desde el año pasado. Y de momento lo seguimos avanzando de poquito a poquito, que se llama Hernanes. Hernanes, la tierra de nadie. La tierra de nadie. Es básicamente un RPG inspirado en los clásicos de Wizardry, Ultima y Fallout, hecho con la paleta de colores de la Apple II. Así que nada, podríamos extendernos un poquito más, pero sí les pediríamos de que vean el video porque una explicación más extensa no van a tener. TheRealSapoHP pregunta, ¿te gusta el pan? Me encanta el pan. Y me gustan los libritos, la conchita, la donita. ImmortalXana pregunta, ¿por qué tu nombre es Ade? Creo que lo dijiste una vez y lo olvidé, XD. Es el nombre que me pusieron. Porque así le pusieron sus papás. Así me pusieron los papás. Si vas a preguntar, pregúntale a ellos, quejate con ellos. Algún día hablarán de Inazumi Eleven. Mira, tenemos un amigo que es súper fan de Inazumi Eleven, pero por nuestra parte creo que ninguno de nosotros jugó Inazumi Eleven. Si me interesan los RPGs, la verdad. A mí no mucho. Solo recuerdo que veía el anime cuando lo pasaba en la tele, cuando estaba más chiquito. Pero hacer el video no lo veo muy probable. ¿Quién de los dos es mejor jugando juegos de peleas? Ah, los dos somos malísimos. Alpha puede ser mejor en ciertos juegos, yo en otros. Pero por lo general, vamos a una competición y no pasamos de las eliminatorias. Rosa María Reyes pregunta, ¿alguna vez has pensado crear un juego? Si es así, ¿de qué género hubiera sido y en qué consistía la historia? Aparte de Dernanes, a mí me interesaría hacer una aventura gráfica y un juego de plataformas. Son de los géneros que más me gustaban de chico y me encantaría hacer un juego de ese estilo. De hecho, yo tengo en la cabeza sobre una escuela en la que resuelven casos y toda la mamada. Yo siempre he sido un fan muy grande de los RPGs, así que probablemente si termina el juego que ya estamos haciendo, e hiciéramos otro, sería otro RPG. The Wolf Link pregunta, ¿qué piensas de Osu Tatakae Wendan 1 y 2? Yo jugué Elite Beat the Enchance. Yo pienso que eres genial por haber preguntado por el Owendan y no por el Osu Osu. Son juegos muy buenos, todo el mundo debería jugarlos, son juegos de ritmo muy muy buenos. Y bueno, sí, como dice el Saliva, Elite Beat the Enchance, igual es muy bueno, porque es más de lo mismo, pero en inglés. ¿Cuál es tu punto de vista a los controles invertidos? Me imagino que te refieres a los que son en plan de cámara, ¿no? O cuando manejas una avioneta o algo por el estilo. Mira, yo normalmente si es controles de cámara, sí prefiero tenerlos invertidos. Igual también depende. O bueno, la mayoría del tiempo. Igual también depende, sí. Si es algo como una retícula y si es preferible tenerlo normal. Yo por lo general invierto lo que es el eje Y, pero el X este siempre lo dejo normal. Es el que me hace más cómodo. De hecho, yo hago normalmente lo contrario. Ah, bueno. Va, no sé si es tan raro lo mío o lo tuyo, pero X. ¿Crees que las comparaciones entre los juegos AAA y los indies suelen ser bien bobos? O sea, ¿comparaciones a qué te refieres realmente? O sea, claro, puede haber un... A varios, obviamente, jueguitos indies pequeños, cortitos, que son mucho mejores que los AAA gigantes. Pero claro que también uno de esos AAA puede ser bueno. Todo depende de quién lo desarrolle realmente. Sí. Y el entorno. Tal cual. Alexis Larios pregunta. ¿Aceptan comisiones? De momento no estamos aceptando, pero lo estamos planeando en un futuro. ¿Aceptar comisiones en plan videos en específico? No lo veo probable, pero sí tenemos planeado abrirnos una especie de Patreon Coffee o algo por el estilo. El cual esté, no sé, lo típico de que si pueden elegir ustedes un guión que nosotros ya tengamos hecho para hacerlo video pronto. O que bueno, contenido premium para la gente que dona. O incluso poder darnos ideas que a ustedes les parezcan interesantes y nosotros lo produciríamos. O nosotros proponerlas y decir, oye, esto me interesa. Sí, hazle video. Porque esta es la cosa, normalmente si fuera comisiones en sí, veo que la mayor parte del tiempo es solo, quiero que hables de este juego. Y la verdad es que así nos funciona en nuestro canal. Hablamos de ciertos juegos en específico, pero cuando lo hacemos, por ejemplo, con el video de Gungrave, es para dar un ejemplo que lleve al tema principal del video. Como en ese caso que era sobre el game feeling. En caso de aceptar comisiones, tendríamos que poner un filtro, la verdad. Que cuando llegue el momento, podríamos poner donaciones y eso. Pero de momento no. De Feli pregunta. ¿Los miembros de la mesita consideran las Visual Novels videojuegos? Sí, esa pregunta. Mira, yo te lo pongo así. ¿Las aventuras de texto los consideran videojuegos? Sí, bueno, las novelas visuales también. Y si decís que no, pues pucha, ve y pedirle perdón a Colossal Key Adventure y a Zork. Ve y pide perdón a Roberta Williams. También. O sea, si es una de las gigantes del medio y las personas más importantes. ¿Qué le pasa? Si consideras aventuras gráficas también videojuegos, pues bueno, la Visual Novels son el aspecto gráfico que quisieron fomentar los japoneses. Así que es su forma de ver las cosas. Yo los considero videojuegos como tal. Es la forma más resumida que te lo puedo decir. Es que sí, bueno, obvio el chiste de, ah, mira, el fan de las Visual Novels espirruneando su juego. Solo tiene que presionar, ah, 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 todo el rato por 20 horas. Que primero que nada, no tiene nada de malo que un videojuego sea mecánicamente simple, obviamente. Pero segundo, simplemente son enfoques distintos. Aparte de que, claro, existe Visual Novels que no son solo leer y tienen diferentes tipos de gameplay de por medio. Pero bueno, al final son una forma distinta de contar una historia a través del medio. Lo que pensamos nosotros, no sé si exactamente definirlas como videojuego tengan algún propósito, pero desmeritarlas, al menos nosotros no lo haríamos. ¿Juegos licenciados favoritos? A ver, ¿juegos licenciados favoritos? Mira, yo te podría... El de Aladín de Super Nintendo. El de Super Nintendo sí está muy bueno. Pero por mi parte, te diría Ultimate Spider-Man. Está muy bueno ese. Los juegos de Spider-Man en general. Los de Play 1 de Treyarch. El de Spider-Man 2 también de Play 2. Bueno, sí, este es lo chistosito. De hecho, ya tenemos otro video también hablando de eso, que es el del Extraño Mundo de Jack. Sí, ese también es uno de mis favoritos. Y otro, que de hecho, este diría que es mi favorito personal. Y yo quiero hacerle un video, es el Ship Raider. ¿De verdad te gusta ese Ship Raider, eh? A mí me encanta, ¿a vos no? Yo lo tenía de chiquito, pero me lo rayaron antes de que pudiera jugarlo. ¡No! Mira, te lo pongo así. Es la mejor interpretación de los Looney Tunes en videojuegos. Pijo. Bueno, mira, qué mal que digas eso, porque yo, obviamente, como lo que te digo, no alcancé a jugarlo, pero sí alcancé a jugar el juego de Bugs Bunny, también de Play 1. Y recuerdo que me ha gustado bastante. Ese también está bastante cerca, pero sí, para darle el trofeo de plata, sería su secuela. El Bugsita Time Boosters. Ese no lo jugué. Ese es muy bueno. De hecho, es uno de los pocos colectatones cooperativos y que están bien hechos. Cooperativos. Sí, porque... ¿Y cuándo lo jugamos? Ah, no sé. No sé, ya especial de 10.000. Especial de 10.000. EmilTor39 pregunta, ¿top 3 animes de Gainax? Chucha. Te seré franco, men. No soy tan fan de Gainax, pero a ver, ¿sería... ¿Gunbuster? ¿Karecano? ¿Evangelion? No sabría cuál más decirte. Ese es el problema. Gainax tampoco tiene demasiados como para de verdad hacer una lista de ese tipo. Es que se murieron muy temprano. Y bueno, supongo que será lo mismo que tú, realmente. En un hipotético caso de que la industria de videojuegos muera mañana, ¿crees que se perdería algo de valor? Esta es una pregunta un tanto complicada. Se perdería algo de valor, o sea... Valor que se... Mira, primero convengamos de que, ante todo, es una industria de entretenimiento. Y como cualquier entretenimiento, para muchos es un privilegio. O sea, claro que se perderá algo de valor si a alguien le gusta la industria. O sea, al final el valor le dan ellos, ¿no? Es muy chistoso porque si no fuese por el videojuego se hubiese estudiado animación, por ejemplo. Así que... Crítico de animes. Crítico de animes, sí. Ni idea. Porque son preguntas en plan de que... No saber responder hasta que ocurra, ¿no? Yes. ¿Crees que realmente el formato digital afecte la preservación de los juegos? ¿O solo son quejas sin sentido de las personas que prefieren formato físico? Te cuento algo gracioso. Los juegos físicos de ahora ni siquiera son 100% físicos. O sea, creo que incluso a partir de Play 3, varios juegos se tenían que ir actualizando. De que tenías que descargar gran parte de los archivos por internet. Yo recuerdo bastante que con Bioshock, por ejemplo, desde día 1, tenías que descargar un parche de 10 GB. Porque si no, el juego no te iba a andar. Realmente, el formato digital es lo que está preservando el videojuego hoy en día, no tanto el físico. Dudo mucho que mantener guardados los cartuchitos viejitos de juegos sea preservarlo de verdad en lugar de dumpear las ROMs para que sean de verdad utilizables. Un disco se puede rayar, un cartucho se puede oxidar. El UMD, por ejemplo, era súper frágil. Nadie quería usar UMD, querían todos descargar digital. Enrique Alejandro pregunta, ¿Alfa jugará algún día Dragon Quest XI? Ah, no, el 9. El 9. Dragon Quest IX. Ese era el de DS, ¿no? Sí, el 9. Sí, mira. Como te digo que yo realmente no soy muy fan de Dragon Quest en general. Me jugué los 6 primeros. Y de todos esos, el primero sigue siendo el que más me gustó. Y fuera de eso, realmente no le tengo mucho cariño a la franquicia. Hay demasiados RPGs y no están en mi lista de prohibir los Dragon Quest realmente. ¿Cuáles son sus boss fights favoritas? Ok, bueno, mira, Alfa. Ish. Hay que descartar por completo a Vergil porque supongo que... Respuesta fácil, obviamente. Digamos Bungie. Oh, sí. Del Gungri de original. En lugar de decir Vergil, decimos Bungie. Muy buena pelea de Mirror Match. La de Gungri de Overdose también me gusta mucho, pero la original tiene mucho más soul. Bueno, mira, así es por peleas de jefes. Hay dos tipos de peleas que a mí me gustan. Obviamente la que es explotar al máximo las mecánicas, que son como la pelea de Credo en Devil Mays K4. Es muy buena esa. Que es como el mejor combate de toda la franquicia. Pero luego tienes cosas como, no sé, el Gigas de Mother. Digo, de Airbound. A mí me gusta mucho más el de Mother 1, la verdad, que el de Airbound. Pero ambos son muy buenos. Ahí me gustan los tres jefes finales de los tres juegos. Y son muy únicos, en diferencia de otros RPGs. En el Mother 2, por ejemplo, tenés que rezar para poder derrotar a Jigas. En el 1 es el que más me gusta, que es cantar la canción de Kuna. Es esa... Ah, cuando pasó, yo que en plan... Oh, no. Qué bonito. El de Mother 3 no lo puede. Está súper bonito. En serio. Bueno, también está muy bonito. O sea... Pero no lo spoilearé por entonces. No, no, no lo spoilees. Yo más o menos tengo idea de cómo es la de Mother 3, pero... Nomás me dejó los tres primeros capítulos. Yo lo tengo que determinar. Pijo. Bueno, este... Otra pelea súper cool. Es la de Hawkeye. De Wissedrick 4. De Wissedrick 4. Que es muy buena. Más que nada porque es un combate indirecto. No quiero spoilear tanto cómo va. Pero básicamente la gran respuesta a la forma de resolucionar esa pelea no es dentro de la pelea en sí, sino de que tenés que buscar por todas las Dungeons varias pistas para lograr derrotarlo. Y eso está muy bueno también. De hecho, en sí, a mí me gustan bastante esas peleas que son en plan de fijarse todo el entorno antes de entrar en el enfrentamiento para buscar un punto débil del mismo. Este, como por ejemplo la pelea del viejo oeste, de Lib a Lib, de que tenés que organizar todo el pueblito para ordenar unas trampas. Y en base a la cantidad de trampas que llegaste a poner, la pelea es más fácil debido a la cantidad muy reducida de unidades que tiene el bando enemigo. Esa clase de estrategias me gustan un montón. Samu Mendoza pregunta. ¿Cuál es el videojuego que no lo conocen ni su autor y creen que sea una obra maestra? Es un cajón muy chistoso. No es tanto del autor, pero yo te diría que Rising Sun. Rising Sun es un hack and slash de Play 1 muy, muy bueno que deberían de jugar. Pero no es tanto que el autor no lo reconozca, sino el que encantó el opening japonés. Que ahora no me sale el nombre, pero es el chabón que cantó todos los tracks vocales de Dragon Ball Z. El tema es que... Ah, espera, ¿fue él? Sí, fue él, el que encantó el opening japonés. ¿El Kageyama? El Kageyama, sí. Un tipo en un evento le preguntó a Kageyama si recuerda este Super Ultra Sexy Hero, que es el nombre del opening japonés de Rising Sun. Y él no recordaba haber cantado ese tema. DMK 1 es mejor que DMK 3, ¿no? Honestamente yo diría que están muy a la par. Tienen cierto enfoque distinto. Es muy distinto. En cuanto a sus mecánicas, sí. De hecho, eso se supernota por la forma en cómo se regulariza el sistema de estilo en cada uno, ¿no? Pero en sí mismo yo diría que están muy a la par. Son muy buenos juegos. Sí, son juegos excelentes. Bell pregunta. ¿Piensan hacer más videos de la saga Zero? Mira, esto es básicamente lo mismo que ya respondimos antes en las preguntas frecuencias. Pero ese video lo escribió Scarlet Omega. Así que ya sería cosa de él si quieres seguir con Mega Man Zero o no. Por ahora está ocupado con otro video. Ajá, sí. Jason Pineda pregunta. ¿Qué juegos hizo que les encantara los videojuegos? Prácticamente los mismos que dijimos de favoritos, pero por añadir otro DMK 4. Fue el que yo dije, Kino. Supondría que tendría que ser el primer juego que jugué. Y que también es muy bueno que lo jugué en la computadora de un tío. Que fue el primer Prince of Persia. Y ahí fue cuando de verdad dije, oye, ¿pero qué es esto? ¿Y por qué es tan genial? ¿Por qué puedo mover al monito? ¿Por qué puedo mover al monito? Sí. Ryu Crawless pregunta. Con lo que pasa con High Fire Rush. ¿Qué piensan de la creación de juegos combinando dos elementos diferentes? Es lo más normal que hay en la industria. Ya te digo. Sí, es de siempre. Ya te digo. El propio Tetris. Te mezcla estrategia, puzzles, construcción. Y ahí tenés un buen par. O sea, sí. O incluso si te refieres a mecánicas que ya existían desde antes, combinarlas para crear algo nuevo. De un juego que ya hablamos, de hecho, en las preguntas. El Accraiser. Tiene secciones de plataforma. Tiene partes de construcción de ciudad. Sí, tipo como Populous. Y es que sí. No es algo realmente innovador completamente. Pero como podemos ver, es algo que funciona muy bien si se hace bien, claro. Franquicia de pelea que consideren que debe tener un regreso. Garou. Franquicia de pelea que va a tener un regreso. En efecto, Garou, baby. Yo sí la espero. Yo la espero. Pero también debemos considerar que podría salir muy, muy mal. Porque bueno, si Garou, la historia de que por qué a ese juego nunca le sacaron secuelas hasta ahora, luego de que se separara todo el grupo original, es que en efecto los creadores originales querían que Garou 2 solo existiera si se juntaba toda la gente original para que fuera el mejor juego de peleas del mundo. Y parece que para el 2 no es tanto así, pero tenemos expectativas luego de lo bien que salió COV-15. Y lo bien que salió este Mario Shown también. O sea, por lo general, SNK anda saliendo highlight tras highlight. Pueden tener sus cosillas, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, COV-14 que tuvo un pobre aspecto técnico. Fue un pobre aspecto técnico, pero como juego de peleas es muy bueno. Es muy bueno. Y antes de que saliera el 15, todos estábamos en plan, quizás este sea el mejor COV. Pero no, vino el 15 y dijo, nah, este quizás está el mejor COV. Considera en esta época el regreso de los beaten up. Técnicamente nunca se fueron. La evolución de los beaten up, en esencia se puede decir que son los hack and slash. Lo que sería más bien el regreso de esas mecánicas viejas, ¿no? De los beaten up. De juegos de Miriam Open 2D, básicamente. Ajá, sí, de escuelo lateral, en plan Season of Rage. Y el estilo de los juegos de arcade. Sí, Final Fight. Mira, yo no lo llamaría como que revivieron, pero hay ciertos juegos que sí salieron y son bastante buenos. Season of Rage 4 y Fatal Rage para mí me parece lo mejor que jugué en toda la década pasada. Y pucha, Season of Rage 4 tendrá alguna de tus cosillas, pero es el mejor Season of Rage. Definitivamente, muy bueno juego. Y decir eso es demasiado. Es demasiado, o sea, vos sabés cómo es la vara en Streets of Rage. O sea, Streets of Rage 2, Streets of Rage 3. Tu único juego malo es el primero, y es como un 6 si lo juegas por vos. Exacto. Ajá. Francisco de Mendoza pregunta, ¿por qué Metal Gear Portable Ops es tan criticado? No sabía que era tan criticado, y no sé si es malo o bueno, no lo jugué todavía. Lo mismo. Series basadas en videojuegos que consideres genuinamente buenas. Gangre, en efecto, Gangre. Gangre, obviamente. Gangre. Casi que tenemos un video hablando de eso. Ajá, que mitad del video es reseña del anime. Y otro, chucha, otro, 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 otro. Diría que le baña, pero nomás me gustó la primera temporada. Mira, es la cosa que puedo pensar en mangas. Mangas yo ya sé cuál te podrías decir vos ahora, el de Shingo. El de Shingo, claro. El de Fire Emblem 4. Oh, el Kirby. Sí, 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 el Kirby. Digimon podría decir, ¿no? Supongo, sí. Vino del Viped. Es un juego. Así que te podría decir la ova de Adventure. La primerita, que es preciosísima. A Adventure le tuve un poquito más de aprecio que antes, la verdad. Pero bueno, si todos sabemos cuál vas a decir, Tamers. Tamers y Sabers. Kino, Kino estos. Tamers y Sabers. Estos son Kino. Y supuestamente Ghost Game. Muy depende de cómo termine Ghost Game, este, va a ser mi tercer favorito o no. Pero, para lo que es el formato, me sorprende muchísimo cómo manejar un Ghost Game. ¿De ser yo de favoritos? Oh, eh, favoritos. ¿Muchos? Mira, respuesta fácil, Hideki Kamilla. Jimmy Kami también, otro muy bueno. Tiene más falencias que Kamilla, eso es verdad. Pero, especialmente como productor, el tipo es un genio. Y fue el que hizo comenzar a Kamilla. Y bueno, claro, él caga. Y bueno, los clásicos Miyamoto, los que todos conocen. Pensé que ibas a decir Lord British. Te refieres al hombre que no solo crea una franquicia importantísima para el medio. Sino que, luego de que EA se lo cague, se va, en lugar de llorar, y se vuelve astronauta. Ese mismo Lord British. Bueno, sí. Lord British. Lástima que ella no hace huevo. Desde los 90. Otra que a mí me gusta un montón es Roberta Williams. Ella, Amy Henning y la escritora de Gabriel Knight. La tienen muy de lado en la industria de los videojuegos. Y eso es algo que a mí me molesta un montón. Kiyoko Vito pregunta. ¿Cómo piensas que depara al JRPG este año? Ah, ah. Mira. Uno de los tres. Y traen de nuevo. Y bueno, sí. ¿Qué se supone que haga? Comprar de nuevo los juegos que yo ya tenía y que me encantan, pero apoyar esas malas prácticas. O esperar que no venda mal, porque de verdad quiero otro Adriano DC. Pero bueno, fuera de eso, se viene Final Fantasy XVI, que se ve increíble. Ah, sí, es cierto que sale este año. Yes. Yo soy muy fan de Final Fantasy. Y literal. Y yo. Mi fanatismo. Todos. Mi fanatismo murió en el 13. Y que el 16 lo quiera revivir, dice mucho. Oh, cierto. Creo que el Baldur's Gate también sale este año. El Baldur's Gate 3. Lo cual, según lo que he visto, se ve prometedor. Pero espero que de verdad no le caigan. OST favorito del año pasado. Mira, para ser honesto. De los que jugué al menos, ¿no? El de Game of Survive. Tiene un muy buen soundtrack. De hecho, yo quiero utilizarlo en alguno de mis videos. Pero todavía no ripean los soundtrack. Del año pasado. Yo de verdad no creo recordar haber jugado muchos juegos. Y bueno, este, qué sé yo. Sonic Frontiers. O sea, este, el trajero de un mundo. Ser el cool alfa. Pero sí están buenos los temas. Bueno, ya. ¿Cuál es el video que más te tardó desde la idea hasta la subida? ¿El que más me costó? Yo, si no recuerdo mal, está entre el del Castlevania 1 y el de la localización. Creo que esos dos fueron los que más tiempo de desarrollo tuvo. Creo que fue el primero que narré, que fue el de Ringo. Porque bueno, fue el primero que narré. Sí, porque tuviste este, porque hiciste como cinco repeticiones en el audio. Así es. Primero, desde la localización tuve que buscar un montón de info para verificar todo lo que estaba diciendo. Y no solamente esto, tuve que buscar el script japonés del Ivalip para ver qué tan fiel era la localización. Yo recuerdo que de ese tuvimos que cortar como la mitad del guión cuando lo estábamos haciendo. Tal cual, sí. Porque ya, porque si fuese el guión original, iba a durar 40 minutos el video también. Como mínimo. Como mínimo, sí, sí, sí. Es que hacíamos un montón de cosas que, bueno, eran cosas interesantes, pero eran aparte del punto que estamos intentando hacer. Bueno, tampoco queríamos que durara tanto. También. ¿Y el de Caslebaña? Bueno, ya se pueden hacerse una idea. Tuvimos que hacerlo viable por nosotros mismos. Tuvimos que jugar bien Caslebaña. Algo increíble. Y bueno, este, yo hice Red Squid y le dije, Chalfa, ¿por qué no lo grabas vos? Yo no puedo. ¿Cree que sería fácil? No lo fue. Nosotros queríamos hacer este un video al mes. Y ese de Caslebaña, casi, casi, salía en dos meses. Por lo tardío que fue el proceso. Joaquín Palencia pregunta. ¿Algún juego del que esperaban poco, pero les terminó gustando? La verdad es que varios, pero... Realmente el propio Digimon World, de mi parte. Sí, pero mencioné otro. El más reciente que yo recuerdo sería el Gungrave Overdose. Quedó claro que me gustó el original, ¿no? No es un juego demasiado bueno, pero me gusta. Y para la secuela, quería ver, bueno, a lo mejor es mejor, quién sabe. Lo empecé a jugar, voy a admitir que no tuve la mejor primera impresión del juego. Y voy a ser honesto, el juego tiene un montón de problemas, pero me encantó al final. Es uno de los mejores juegos de acción de la Play 2. Sí, el juego a veces se puede poner un poquito Kusog, si quieres llamarlo. Pero es un tipo de Kusog que prefiere hacer eso simplemente para dar una especie de espectáculo en donde no tiene miedo de que el jugador se termine asustando o le termine dando un poquito de asco las cosas que te pone. Porque el juego en sí podrías considerar lo que hace que Musou, pero con pistolas. Y yo no esperaba todo tanto del juego y me terminó sorprendiendo. Mira, de hecho, sí son por juegos que la gente tiene opinión muy negativa. Otro que recuerdo también de la Play 2. El Shinobi. Yo quería decirlo, men. Ah, bueno, te lo gané. Básicamente, todos conocen Shinobi. Pocos conocen Shinobi de Play 2. Pero cada vez que vos buscas el Shinobi de Play 2, te encuentras críticas muy negativas del juego. Muy, muy negativas. Y yo lo jugué más que nada porque me interesaba la mecánica esa del Tate System. Pero yo cuando lo jugué, en efecto, yo fui bastante escéptico, la verdad. Es normal que varias franquicias cuando quieran pasar el 3D no les vaya tan bien. Pero, wow, yo quiero volver a esa época y que le pidan perdón a Shinobi. Qué hermoso juego. Y Nightshare, otro juego bellísimo también. En Nightshare aún no lo he probado, pero de lo que mencionas debe ser increíble. Es muy bueno. Es que mira lo triste es que, de hecho, ni siquiera debería sorprenderme, supongo. Porque el juego es difícil y está bien jodido. O sea, sí, a alguna gente no le gusta eso. Pero que de verdad eso sea la única crítica que mencionan siempre y repiten y repiten. El juego es malo porque es injusto, es demasiado jodido. No me lo pude pasar y por eso está mal hecho. O sea, el juego sí es difícil, pero está excelentemente bien diseñado. Es un juego de acción demasiado bueno, de los mejores de la Play 2. ¿Hasta qué punto se puede respetar los gustos ajenos? Con tal de que no sea nada incorrectamente ético y moral. Está bien, ¿no? Digo. O sea, sí, o no a este tipo le gusta algo que a mí no me gusta, o no le gusta algo que a mí me gusta. Mira, para que te hagas una idea, en nuestro grupo de amigos hay uno que le gusta Type Moon. Es fan de Fate. Y a mí me gusta Sonic. Hasta ese punto se puede llegar. Sí, o sea, hacemos bromas, claro, pero no significa que nos odiemos por tener gustos distintos. Es muy tonto hacerlo en primer lugar. O sea, una cosa es que, bueno, tus gustos sean cosas directamente ilegales, ¿no? Pero de resto, ¿qué importa, la verdad? Son sus gustos, ¿ya? Adaptación a videojuegos que les haya decepcionado más de los que esperaban. La gran mayoría de juegos de Power Rangers. Excepto el Power for the Grid. Y el Legends de Play 2. Esos son los únicos que me... Ese no lo jugué. Ese está muy bueno. El otro que se me acercaría sería... Ese de... Gaoranger, me parece que era. De Play 1, que es un beaten up. Y otro que recordé, este, el Dead Speed Rescue. No lo toqué hace muchísimo, pero yo recuerdo que me gustaba. Pero más allá de ese, las mocherías son muy mediocres. Camel Rider tampoco se salva, ¿eh? De los que yo llegué a tocar no son muy buenos tampoco. Supongo que algunos de los originales del Señor de los Anillos que... No les salió tan bien. ¿Originales cuál? ¿Las aventuras de texto? No, no, no. Los de RPG es como el de Super Nintendo. Ah, eso sí. Ya, ya, ya. Cuando en esa época todavía... La única adaptación a la televisión era la serie animada. La película animada. Y eso. A CruxAnder pregunta... ¿Género de videojuegos que le genere rechazo o apatía en jugar? Realmente... Realmente ninguno. Sí, ninguno. O sea, claro que... Claro que algún juego de algún género va a ser malo, pero no porque sea de cierto género. A lo mucho diría a los Muzou, pero tampoco es para discriminar a todos los que tengan el Muzou ahí. O sea, si es por eso, claro que hay Muzous buenos. Lo acabamos de decir, el Gun Grave Overdose. El Gun Grave Overdose, sí. Devil May Cry 4 en Legendary Dark Knight es literalmente un Muzou. Ajá, sí, sí. Y bueno, Devil May Cry 4, claro que es excelente. Y bueno, otro creo que serían los juegos de simulación, pero esos que son... No los immersive sims, sino los que son en plan los FIFA o los PES. No me gusta tanto jugar a estos. Eso me gusta más cuando tienen más mecánicas videojuegiles arcade, ¿no? Pero... Bueno, sí, supongo que esos tipos de juegos de deportes sería la excepción. ¿Algún juego móvil en el cual estén dentro de su comunidad? No digas Duel Links. No digas Duel Links. No digas Duel Links. Yo ya me salí de eso. Bueno, lo dirás tú. ¿Qué te saliste? ¿De qué hablas? Si aún no juegas. Estoy esperando a poder canjear los tickets esos de... Bueno, fíjate bien para que no expiren. Bueno, esa es la respuesta. Yu-Gi-Oh! Duel Links. No jueguen Yu-Gi-Oh! Es la peor decisión de mi vida. Lo juego casi todos los días. A ver, de mi parte, yo antes estaba en algunos gachas de Digimon. Pero se mueren al año, así que yo dije, bueno, alta paja ir al siguiente. Aunque uno que estuvo muy activo, para mi sorpresa, es el Mega Man X-Dive. Y ese lo juego cada tanto. ¿Consideran algún juego el cual debería ser nombrado en temas de importancia en la historia, tanto para su género o para la industria? Varios realmente. Varios realmente. O sea, hay algunos muy obvios, pero sí hay supongo que algunos más oscuros. O sea, saliva, yo había mencionado toda la carrera de Roberta Williams. O bueno, yo lo que dije, los juegos de Ultima. Que aparte suena lastimando porque, por ejemplo, lo de Ultima, si vos buscas, mucha gente lo toma como, ah, una curiosidad. Pero Ultima y Warfighter son importantísimos. Al igual que los juegos de los Roberta Williams, los King Quest, todos los juegos de Sierra Games, perdón, de Sierra Online. Son importantísimos en la industria. Y más aún, para la gente que tanto mama la narrativa en el videojuego. Esa clase de juegos son los que impulsaron eso. Pero mucha gente cuando vos buscas este siempre se lo traban como, ah, sí, esos juegos. Las primeras aventuras gráficas. Y eso es todo, nunca voy a investigar más. Ajá. Y más aún, este, por lo general, no hay un gran documental sobre las mujeres desarrolladoras. Porque ellas hicieron mucho para la industria. Ya dijimos Roberta Williams. También está la diseñadora de Centipede, que es un juego clásiquísimo también. O varios concursos que también participaron mujeres y llegaron bastante alto. Yo iba a mencionar a Amy Henning. Que bueno, si no la conocen, es la escritora de una de mis franquías favoritas, Legacy of King. Que si no conocen la historia, solo digamos que se la cagaron la industria. En específicamente, Neil Druckmann. La mandó a la basura. Todo un antagonista ese tipo. David King pregunta. ¿De verdad les gustan los RPGs? Ok. O sea, sí, ¿qué crees que es un chiste? Honestamente a mí no me gustan. Honestamente a mí no me gustan, solo los buenos. Solo los buenos, como Golden Sun. Cállate ya. ¿Has jugado algún Xenoblade? Yo jugué Xenogears. Que de hecho, me gustaría jugar un parche. Que salió hace poco. Yo también jugué Xenoblade. Y me gusta mucho. Di lo que quieras del disco 2, me gusta mucho. A mí me gustaría jugar principalmente Xenosaga, no tanto Xenoblade. De Xenoblade nomás me interesa el 1 y el X, no tanto las secuelas. A mí me interesan todos los Xenoblades. Me interesa toda la saga. Pero mira, de los Xenoblades estoy seguro que todos van a ser buenos. Sí, todos. Alexander Daniel pregunta, ¿qué piensan de la saga Suicoden? Yo jugué los primeros dos juegos. El primero me gusta bastante. El segundo es como de mis RPGs favoritos de toda la historia. Es de, bueno, sí, opinión muy poco impopular. Pero es que es verdad, de verdad es un juego demasiado, demasiado bueno. Y yo quiero jugarme el resto. Pero también le tengo un poquito de miedo porque, bueno, sé que el director original solo hizo los primeros dos. Sé que empezó a ser el tercero, pero se salió a mitad del desarrollo. De hecho, justo de la pregunta esa vieja de los RPGs que se paran por este 2023. Y van a salir remasters del 1 y del 2. Olvida eso, va a salir la saga espiritual. El Ayudan Chronicle. Ah, también, 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 también. Pero bueno, sí, ese le tengo un poquito de... Bueno, que digo un poquito, le tengo muchas expectativas. ¿Qué opinas sobre la implementación de V en DMC 5? Mira, sé que es medio polarizante este tema. Pero en lo personal a mí me gusta. O sea, sí, sé que el machaco botones. Pero las peleas de jefe creo que de verdad llega a brillar. Sí, es que yo siento que V muestra realmente su potencial cuando son jefes. Y de hecho, tiene bastantes jefes, ve. Y tiene uno único, que no puedes jugar en ningún otro lugar. Aparte, no por nada. Es el único que tiene Borrash, de los tres personajes. Cuervo de Poe pregunta... ¿Alguna franquicia a la cual les encantaría hablar? Mmm, Alfa tiene una en particular. ¿Qué? Yo no sé de qué me hablas. Una de un tal chino, llamado Yusukaga. ¿Un chinito? ¿Se parece a alguien? Quizás llegue a hablarse en el canal de eso. ¿Para cuándo un análisis de... ¿De qué? ¿Para cuándo un análisis de Amphibia? Oh, Dios mío. No somos canal de series. No somos canal de series. Pero por ahí... Pero nada. Por ahí sí pueda hacerle difusión a un juego de Amphibia. El cual yo estuve participando. Que es un beat'em up. Podría hacerle un video chiquitito a ese en particular. A menos que Amphibia le estacen un juego oficial. Aparte de la excepción que dije, no. No, no vamos a hablar de Amphibia. Oh, no. La mesita nunca hablará de Amphibia. Ahora, ¿qué haré con mi vida? Robert pregunta... ¿Qué tal va el desarrollo de Hernanes? De momento, ya tenemos todos los mapas en borrador. De las localaciones que mínimo hasta el momento tenemos ya previsualizadas en la cabeza. Nomás faltaría que Alpha las pueda redibujar todas. Porque hasta el momento solamente tiene el pueblo dibujado. Que por si alguien vio el video de GTA VI. Sabrá de que le quedó bien bonito el pueblito. Pero bien bonito. Aparte de eso, debemos concentrarnos en escribir los diálogos de los personajes. Sí. Tenemos solamente la mayoría de diálogos del pueblo. Pero de momento no tenemos ningún evento para el resto de los mapas. Ya hay que ponernos muy media pila sobre lo que va a ser el transcurso de los diálogos, eventos y toda la cosa. Merechin pregunta... ¿Crees que Silkson sale este año? No va a seguir nunca. No me interesa, no jugué el original. Hollow Knight sí es muy bueno. Sí es muy bueno. Pero honestamente yo no estoy tan fanatizado por Silkson, la verdad. Sí se ve bueno todo lo que mostraron de Silkson. Pero mientras esperan Silkson, pueden jugar otros juegos. Otros metribaños también. Otros metribaños. Son de mejores, como por ejemplo Arrow Sorrow, como Super Metro y Metro Fusion, Order of Ecclesia, Bloodstained Ritual of the Night. Crazy Seul pregunta... ¿Qué pasó con la reseña de Sonic por salir a dar? ¿Qué pasó, Alfa? Perdóname, yo nunca dije nada de hablar de Sonic. Uf, ya estás comprometido, hermano. Ah, 100 dólares. Ya escucharon, la primera comisión. O sea, si alguien está dispuesto a pagar 100 dólares o si lo apuntan en forma grupal, lo cual dudo. ¿Para cuándo un análisis largo de nuevo como el de DemiCray 2? Depende. Cuando seamos más grandes, haremos de nuevo vídeos largos. Comandante Milanesa pregunta... ¿Qué videojuegos es el que le genera más expectativas? Este es un minuto de Final Fantasy XVI. Breath of the Wild 2. ¿Tears of the Kingdom se ve muy cool? Diría Pizza Tower, pero ya salió. Lo estoy jugando un tantito y... Muy buen juego, de momento. Muy buen juego. Amor Core 6 que sale este año también. Oh, sí, es cierto. Finalmente un juego bueno de From Software. Monstruos Punch pregunta... ¿Cómo te has sentido llevando este canal? Honestamente, ¿cómo empezó el año? Parece que es como si hubieses estado en coma. Porque es increíble la cantidad de suscriptores que nos están llegando últimamente. Y en tan poco tiempo. Ojalá el video que acabamos de publicar también le vaya bien. ¿Juego de pelas favorito? Garou. Kof 15. Real Vault Special. Bloody Roar 2, a mí me encanta un montón también ese. Samurai Shodown 5 Special. Ese también es muy bueno. Casi no se nota que somos fans de ese en acá. Steven RM pregunta... ¿Alguna vez dejaron un juego sin terminar? Por lo general a mí no me gusta hacer eso. Pero por decir uno que dejé sin terminar es... ¡Oh! Golden Sun 2. ¡Qué horrible juego Golden Sun 2! Bueno, qué curioso que menciones RPGs. Porque yo recientemente dropeé el Romancing Saga 1 de Super Nintendo. Jugué el primero. O sea, el Final Fantasy Legend. Dropeé el Final Fantasy Legend 2. Luego el Romancing Saga 1 lo acabo de dropear. Ojalá los que le siguen sean mejores. Punker99 pregunta... ¿Digimon favorito? ¡Uf! Supondré que si no dejo videojuegos de Digimon, me imagino que será el bicho. ¿Chichimon, papá? Es el que sale... El pollito. En los stories. Yes. Aparte de que tiene el mejor nombre del mundo. Es una bola pollito. Y bueno, sí, me encanta su línea evolutiva. Que tiene el Buraymon, el Cronomon. El Cronomon es genial. De mi parte, honestamente, me encantan un montón de Digis. Por sonar muy mainstream. Pero Subumon lo adoro un montón. Digimon es un chabón súper cool y en cada interacción que sale, siempre se luce. Después, Tyranumon. La toda la línea de Tyranumon, a mí me encanta. La de Vidramon también, súper hermosa. Pero por decir uno, súper under. David Ramon. David Ramon tiene un diseño súper jodedor. A mí me encanta cómo se ve David Ramon. ¿Cuál ha sido el juego más peculiar que han jugado? Me imagino que con peculiar te referías a raro, extraño, etc. Hay varios, no sé, el como Katamari Dama, sí. Juego medio trippy o el LSD Simulator. Yo no diría que es raro, pero yo añadiría también el Guitar Woman. ¿Alguna adaptación de videojuegos peli que les guste? Mortal Kombat. Ay, yo no lo vi. Es bien cheesy, pero está bien buena. Bueno, otro que me gustaría agregar sería Detective Pikachu, que a mí me sorprendió bastante que haya sido bastante buena. Y déjame decirlo, Alfa, déjame decirlo. ¿En serio? Las pelis de Sonic están bien buenas. Fue el mínimo decir una nomás. Bueno, la de Sonic 2 está bien buena. Kamikaze pregunta, ¿mejor jueguito de lo que llevan del año? Ya es mes 2, pero Hi-Fi Rush y Pizza Tower. De lo que llevo del año, no he jugado mucho. Pero he estado más que nada con cosas web, viendo Kini Koeman. Con eso de los añadidos, ¿creen que Remix 4 pueda ser mejor de lo que parecía en un inicio? ¿O creen que aún le falte? Mira, de que parecía mejor de lo que yo creía, sí. Como el original. Sí, pero soy sincero y en mi caso es lo contrario. Cada cosa que lo veo, creo que es peor de lo que creí en un inicio. Cuando comencé a ver la famosa cinta amarilla para decirte... No, mira, esa es una de las cosas... Y después de esas cosas que me gustan. ...puedes agarrar estas cositas. Bueno, sí, porque los videojuegos modernos de verdad que no les gusta para nada el contraste en su estilo visual. Así que tienen que sacar estas cosas. Mira, esa es una de las tonterías que a mí menos me gustan del Remix 4. Pero en lo que respecta al combate, yo me esperaba que le iban a empeorar bastante. Pero de resto sí, como yo ya dije antes, tengo una crisis de identidad, no sabe qué quiere ser. ¿Algún ranking de Mega Man? ¡Qué bien que lo preguntes! Porque yo tengo uno. Y lo voy a mostrar ahora. ¿En pantalla? Sí. Alan Gau pregunta... ¿Saga de videojuegos que en su opinión ya debería descansar, ya sea por alargar de más la trama o por no poder dependerse de su protagonista? Bueno, algo a ti, Fire Emblem. El emblema del fueguito que arde. Ojalá no salga el Remix de Fire Emblem 4. Porque de verdad siento que va a ser malo. ¿Videojuegos amados por las críticas de jugadores pero que a ustedes no les gustó? ¿Cuál es el Golden Sound? O sea, varios supongo, sí. El Golden Sound... No sé, Kingdom Hearts 1 supongo. Bueno, otro que podría decir, de hecho, sería Metroid Dread. Que a mí me gustó, pero no es para nada un Metroid a la altura. Como lo quisieron dar a entender muchas de las críticas. Es un muy buen paso en base a lo que hicieron antes los de Metroid Sim, honestamente. Porque el remake que hicieron de Metroid 2 es insultante. Y no tenía nada de fe al ver que querían hacer Dread. Pero fue una sorpresa positiva a pesar de no ser tan bueno. Una sorpresa positiva. El regreso triunfal de la saga Metroid. Una de las franquicias más importantes y más alabadas. Se lo dan a un equipo que no ha hecho nada y le sale decente. Apenas decente. El juego que debería ser perfecto y una evolución del medio sale decente. ¿De qué personaje secundario les gustaría ver como protagonista en un juego serie o cómic? Personaje secundario. Honestamente, de todos los personajes secundarios que a mí me gustan, ya son protagonistas de algo. Zero, por ejemplo. Omega Man Zero. El Goombolt. A mí me encanta muchísimo Copen. Y ahí ves, Luminous Avenger. Luigi también me encanta un montón. Y mira, Luigi's Mansion. HerDeadNode pregunta. ¿Consideran que Capcom hizo mejor trabajo con el cese JoJo que Bandai? Definitivamente sí. Por supuesto. Sí. No hay discusión. O sea, sí, ni siquiera hay que ahondar mucho porque, o sea, sí, los juegos de pelea de JoJo, el juego de Play 2, sí. No recuerdo si ellos hicieron el juego de la parte 1, pero en caso de hacerlo, pues no jugué ese. Pero, verga, ¿vos viste lo que hizo Bandai con JoJo? Su secuela espiritual de Heritage for the Future es simplemente un juego que está ok. Un juego que está ok. Y luego sacaron un anime Arena Fighter. Luego le acaban de sacar un port al juego ok y su internet va de las... Y no te olvides de Battle Royale, que creo que está en celulares o arcade, no me acuerdo. Ah, cierto, JoJo Fortnite. Ajá, sí. Taliba, ¿cuándo vas a jugar Radiant Historia? Dijiste que lo harías, tetó. Deberías jugar Radiant Historia. Sí, a mí me interesa mucho Radiant Historia, pero todavía no lo hago. Debería. Es muy bueno. Han 96 pregunta. ¿Crees que hay un tipo de inmadurez en el medio sobre algunos tópicos? Mira, es claro que el videojuego como medio es un poco más joven que el resto, por eso. Pero ha tenido un avance excesivamente rápido en comparación al resto. Así que es un poco más difícil, en efecto, hablar sobre él a un nivel académico, digamos. Porque aparte de lo mucho que ha cambiado, la mayoría de las personas que hablan son, bueno, gente como nosotros. No hay de verdad especialistas que se pongan a investigar tanto. Y cualquiera puede sacar la opinión que quiera nomás. Y no ayuda mucho de que cuando son de verdad esas academias no estén realmente informadas al respecto. Es que sí es... Lo cual mucha gente bajonea en caso de que quieran hacer una carrera o algo. Por mi parte, yo entiendo la madurez en plan este... De que a la hora de juzgar una obra videojueguil, no mucha gente se suele poner de acuerdo a cuál es el enfoque que hay que darle. Justamente debido a que, bueno, es un medio relativamente reciente si lo comparamos a los demás. Por eso ahí tenés este debate muy circular. Es como el de si sonarte, si se pueden considerarse como un medio de entretenimiento más. O hay que tomarlos más serios. O si hay que utilizar géneros literarios para definir algunas obras, entre otras cosas. No mucha gente tiene estandarizado lo que es este discutir de forma seria esta clase de medio. Por ende, es normal ver esa clase de inmadurez, como se le puede llamar. Lo cual tampoco está mal. ¿Cuántos años estoy en un videojuego si esté apenas 50, 60? Más o menos. Lo pones con las películas y tienen como 100 años más. Lo pones con el cómic y tienen como 200 años más. Y lo pones con la literatura propia. Chucha, creo que ya estamos yendo antes de Cristo. Ni te hablo del teatro. Así que... Sí, yo pienso que la gente sabrá... O quizás nosotros estemos equivocados. Y dentro de unos años se hable de una forma muchísimo más consista de la cual todos estemos de acuerdo. Pero justamente eso. Es normal ver tanta discrepancia, tanta inmadurez, entre comillas, o contradicciones a la hora de discutir este tema. Porque es en sí muy virgen para muchos. ¿Cuáles serían las tres principales temas del canal? Pues... Reseñas, ensayos, educar, porque la mayoría de los enfoques de los videos es proporcionar algo de estudio, no estirar tanto información al voleo. Poodle Dan pregunta, opinión de los Sonics en 3D. Oye, pero Yare tiene un muy buen video de Sonic Adventure 2. Este video de ProYare creo que engloba bastante bien la mayoría de los problemas de Sonic. Pero si querés que añada algo al tema. Sonic siempre fue muy mediocre desde los inicios. Muy pocas veces tuvo... ¿Estás diciendo que Sonic siempre fue malo? Sí, siempre lo dije. Bueno, ojalá no te funen. Es que, a ver, honestamente, Sonic, al igual que Mega Man y Crash y otras franquicias longevas, suelen tener más juegos malos que buenos, incluso desde sus inicios. Porque son personajes que, más que nada, se hacen para sobreexplotar. No por nada con Sonic este, literalmente, teníamos dos juegos anuales en la época de los 90. Y muy pocos salían realmente bien, así que... Eso también llega a explicar bastante con los juegos de Sonic 3D. El tema es que, como ahora es mucho más fácil de recibir la información, todo gracias al internet, estamos notando más que esas creces de juegos no son tan buenos como nosotros pensábamos que eran. Justamente, con Sonic Adventure 1 y 2, en la época de la no internet, mucha gente decía que eran los mejores juegos de la historia. Y ahora ves a gente riéndose de los feos que eran las animaciones. O todos los bugs que tienen, incluso, en la versión de Dreamcast. O los malhechos que están todos los jefes. O los ridículos que son todas las historias. Porque la gente empezó a dar eco a lo que realmente son esos juegos. Obviamente hay buenos, ¿no? Por ejemplo, Putas Unleashed, lo adoro muchísimo. Raiders es uno de mis juegos de carreras favoritos. Pero, en general, sí, son malos. Pero también está el tema de que los que estaban en 2D también lo eran. ¿Puede una mala historia dañar la calidad de un juego? Muy depende de lo que quiera enfocar el juego. Por ejemplo, dudo mucho que a alguno le importe la historia de Freedom Planet. Pero a mucha gente le gustó como se juega. Y le vale verga la historia, por más que sea bien mala. O también está, qué sé yo, los Crash. Yo ya sé que hay mucha gente que le re que te mama el lore de Crash. Pero cuando vos lo juegas por primera vez, y la razón por la cual te gusta, no es tanto por la historia realmente. Están las aventuras gráficas, los noveles visuales, que tienen una gran intonación con la narrativa. Pero ahí está el tema. ¿Cuál es el enfoque? Porque recordemos el MDA. Hay uno que está específicamente orientado a las que son esa clase de juegos. Enfocados en la historia. Y otros enfocados en lo que sería este, lo que más gente reconoce, lo que es la ludificación. Opinión de los juegos que te obligan a rejugarlo para sacarte el final verdadero. Bueno, también depende. ¿Rejugar en qué sentido? ¿Hacer una misión en particular y avanzar desde ahí? ¿Sacar las mejores notas? ¿O que de a huevo tengas que repetir el juego una y otra y otra vez para sacar diferentes finales? Es que mira, depende de lo que sea. O sea, tienes... Y bueno, también, ¿cuál es la recompensa? Hay juegos que es como una escena extra, pero lo que te piden es ciertos desafíos que... Como que le dan un poquito de juego al juego. Son cositas de, mírate, ya te pasa el juego, pero quieres el final verdadero. Ahora inténtalo con este desafío. Oye, pero esto es algo divertido, ¿por qué me molestaría? Pero luego tienes juegos que también son... Tienes que rejugártelo, pero porque hay un final verdadero, pero también al rejugártelo cambia ciertas cosas. O Visual Novel, basura, no sé, el 999, por ejemplo. Ahí tampoco hay ningún problema. Pero luego, si hablamos de final verdadero o final secreto tipo como Super Mario 3D Land, lo cual ya es abusivo. Que es solo terminarte de verdad el juego de nuevo de forma obligatoria para conseguir este pedacito extra. O lo que había mencionado, saliva del Crash 4, que le parece ridículo. Lo que te obliga a rejugar el juego. A mí, más que nada, me molestan los que son en plan de terminas del juego como, qué sé yo, 50 veces para tener el final verdadero. Si esas 80.000 veces son literalmente el mismo juego, pero con una o dos variantes. Porque, por ejemplo, qué sé yo, en Ever17, esas rejugadas son literalmente seguir la historia de otro personaje. Lo cual, no está para nada mal. O sea, es literalmente jugar a otro Starter Knight. Pero después está los de Yoko Taro, por ejemplo, de que siempre está el meme de que tenés que repetir un montón el juego y solamente es llegar a ciertos puntos específicos para tener un contenido nuevo de una o dos horas más. Esas cosas sí que no me gustan nada. Mini Automata pregunta ¿Qué videojuego Osaka Poco conocía merece más reconocimiento? Pucha, a mí me gustaría no decir este. O sea, un chingo, la verdad. Es que sí, son muchos. O sea, es obvio que los juegos que son más populares no necesariamente son los mejores. Y hay, o sea, joyitas escondidas. Hay miles de videojuegos. Tampoco tendría mucho sentido mencionarlos todos. No sé, este, por tirar uno. El Slam Masters. Que de hecho, esa está bien muerta. Nomás tiene dos juegos. Y el Slam Masters, uno y dos, son preciosísimos. Son muy buenos los dos. Burning Rangers. Ese juego, literal, yo esperé mucho. Y me dio más de lo que creí. Es un juego preciosísimo ese. Y Shout Tower, que lastimosamente la vid, que es directamente top 3. Mejores juegos de From Software. Nunca llegó a América. O Thunder Force, que mucha gente no más conoce el 4. Keyler Shura pregunta ¿Los integrantes de la mesa tienen algún juego que consideren un gusto culposo? No. Porque tengo buen gusto. Todo lo que me gusta es bueno. A mí no me gusta mucho ese término porque da a entender de que vos estás avergonzado de lo que te gusta. Y yo, honestamente, yo grito a mil por hora que me gusta Sonic. Son malos, pero me gustan mucho. Esa es la cosa, al final hay algo, hay algo en el que puede encontrar cierta satisfacción. Porque, mira, las personas que dicen gusto culposo, o que tienen un gusto culposo, cuando les gusta algo así es porque esa obra en particular tiene algo en específico que pueden apreciar lo suficiente como para ignorar el resto de cosas que pueda tener. Porque realmente nunca te va a gustar algo que sea directamente malo, que no tenga nada destacable. O sea, si es mi gusto culposo, ok. Siempre hay una razón de por qué dices eso. Y si las cosas que dices son genuinamente buenas, chucha, ¿qué tan culposo es de que el resto sea malo? El otro espectro es cuando te avergüenzas de que te guste algo porque el consenso general es que es malo. Ejemplo, Resident Evil 6. Yo he visto personas decir, Resident Evil 6 sí, no será la gran cosa, pero me gusta. Es mi gusto culposo. Porque, o sea, no, Resident Evil 6 es un juego excelente. Es un juegazo. Pero simplemente como, y la gente si lo juega, obviamente le va a gustar. Pero simplemente como puede ver que la mayoría dice, no, la basura, murió la franquicia, se volvió de acción. Y no quiere decir que tiene una opinión distinta. Que consiguió su propia opinión, básicamente. Sí, es como negarse de que tenés criterio propio en parte. ¿Cuál es el Silent Hill favorito de cada uno y por qué? Bueno, estás chistosa porque Alpha nomás fue bueno uno. Yo solo jugué el primero, así que el primero. Porque fue el único que jugué. ¿Y te gustó? Sí, sí, me gustó. Bueno, en mi caso, yo adoro un montón Silent Hill Shattered Memories. Fue mi primer Silent Hill, pero lo jugué tantas veces que me lo sé de memoria. Y, bueno, justamente que viendo al interior el tema de gusto culposo, el juego es muy bueno. De hecho, la forma en cómo trata la introspección psicológica del personaje. No solamente en base a las entrevistas que te hace Kaufman, sino a cómo interactúas mínimamente con el entorno. Es exageradamente detallado en algunas ocasiones. Pero la gente dice que no le gusta porque no hay combate. Está chistoso. Pero bueno, como si el combate de Silent Hill fuese lo más destacable en primer lugar. Y después hay otras cosas que, sinceramente, no quiero apoyar a la alfa. Porque... Gracias, Kemal. Porque realmente es muy precioso cómo termina el juego. Y, bueno, el plato es general. Más aún si conoces algo de la franquicia. ¿Cuál es ese momento en los videojuegos que les dejó los pelos de punta y los menciona cada vez que lo vean? Chucha, están en Hill Shattered Memories, pero no lo quiero mencionar. Entonces, este... El final verdadero de 999. Todavía lo recuerdo. Como si fuera ayer. Pero sí, es demasiado bueno. Y, bueno, era un juego que en esa época todavía se atreve a utilizar así el hardware de la consola por la cual fue hecho. Yo te tengo la contraparte. Y ese es el final verdadero de Verse 17. De que cuando... Yo ya me esperaba. Ya en la segunda, tercera vuelta. Pero, wow. Lo armaron tan bien. De que incluso lo que yo me esperaba me sorprendió igual. Qué bello final. Y quiero volver a mencionar Demon Wall. Pero... Ya hablé mucho de Demon Wall. Ya apareces grabadora repetida. Digo, grabadora rota. Aparte que, bueno, te quería meter a verse 20 en algún punto, ¿no? Porque sí me gusta muchísimo ese juego. Nick 1308 pregunta. ¿Hay algún escenario o situación en el que es mejor que una adaptación no respete o sea fiel a tu material de origen? Lo mejor es que se respete no importa qué tan malo sea el material de origen. Porque en caso de que se respete no tanto se refiere a la calidad. Honestamente. Yo pienso... No se refiere a la esencia. En efecto, porque cada obra nunca se suele hacer con que... Ok, yo la quiero hacer mal. No, una obra siempre tiene un espíritu, ¿no? Una esencia. Y yo pienso de que no importa qué tan malo o buena sea el material de origen. Si la adaptación sabe captar lo que quiso promover la obra original, para mí ya es buena. Para más información, ver el último video, tú, 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 cortes comerciales. ¿Cuál es la parte más frustrante de tener un canal de YouTube no respetando a multecesión, vistas o copyright? El tiempo. Y es. Porque por lo general, este... Si no subís un video, luego de un mes o dos, este... YouTube te considera canal muerto. Y es jodido volver a subir de visitas. Muy, muy jodido. Es la constancia que necesitamos hacer todos los días. Va, todos los días, ¿no? Todos los meses. Tampoco voy a exagerar, ¿no? Pero... Todos los días. La mesita trabajando como esclavo. Sí, porque nuestra idea inicial era justamente hacer videos largos. Así, bien largos. Tipo como el matematosis, cómo hacía Charlie anteriormente, cómo hace Projárez. Pero vimos que ese formato, cuando sos chiquito, no te sirve. Para nada. Así que, bueno, es mantener constancia de sacar un video al mes. Es lo más jodido. Por eso es lo que dijimos. Si nos interesa hacerlo, pero ya cuando estemos un poquito más grandes. Sí. Como dijimos antes, ¿no? Este... Cuando tengamos planeado algo similar a aceptar comisiones, que serían las donaciones por Patreon o Ko-Fi. Tendríamos gente que nos apoya de forma más directa. Y por ende, no tendríamos que estar tan pendiente a YouTube. Porque YouTube es muy aleatoria. Muchas veces. Eso nos juega bastante en contra. Otto MH pregunta... ¿Qué relanzamientos o ediciones nuevas de algún juego considerarían ustedes como las mejores que han probado? Remake 1. Remake. Después, Zero Mission de Metroid. También el de System Shock, el Enhanced Edition. El Link's Awakening, acabo de recordar. El de Switch. No lo jugué. No, pero ya viste lo increíble que se ve. Se ve súper bonito. Bien bonito. Incluso, a mí me encantó que hayan intentado ser fieles con el cambio de estética. Que también tenía... Sí, ¿no? Lo cual a muchos no les gustó. No sé por qué. No tengo idea. Bueno, yo nada más para agregar como último. El Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia. ¡Uh! Otro disco no echado. Aún. Perdón, pero de verdad yo te lo he dicho antes. El hecho de que ese juego exista en el estado que salió, es como el mayor milagro de la vida. Y no se va a volver a repetir. ¿Cuáles serían los juegos más fáciles y los más difíciles que han jugado? Bueno, esa es una respuesta bastante ambigua, sinceramente. Porque ahora te puedo decir una. Pero mañana te podré decir otra. Sinceramente. Sí, ¿no? Pero, la verdad, Helltaker dirá que es uno de los más fáciles que jugué últimamente. Más difícil, chucha, Shinobi toda la vida. Shinobi toda la vida. Todavía no me puedo terminar el jefe final. Estoy una de vergüenza. Y es normal. El resto es todo puedo. Todo puedo. Pero es el jefe final. Oye, no estás tan mal. Yo aún no puedo llegar al stage final del R-Type original en 1-CC. Pucha, los shoot'n-ups son otra cosa. Muy aparte. Son difíciles la mayoría por naturaleza. En caso de un Daymecray 6, ¿qué elemento mecánico le gustaría que volviera a la saga? No quiero mostrar mi lado de Daymecray 2-0 acá, pero me gustaría que regresen los amuletos. Es lo único genuinamente bueno que hizo el juego. Kendall O'Crapi pregunta ¿Cuáles son sus juegos de pelea favoritos en 2 de cuarta generación y quinta, que no fueron hechos por Capcom o SNK? Uf, mis favoritos en general son ¿Las Tortugas Ninja? Específicamente la del de Cera Genesis y The NES. Aunque, bueno, la de NES sería tercera generación. No me importa. Está buena esa también. Y Power Instinct Matri Melee. Y el Power Instinct original también. Sí, sí, sí. Esos dos me encantan. Realmente, Power Instinct sería una franquicia de la cual te alardearía demasiado, que me encanta, si no fuese porque tiene algunos personajes medio cuties. Pero son juegos bellísimos la mayoría. Yo recuerdo el Golden Axe, el jueguito de peleas. Ah, el de Duel. No lo jugué todavía. El de Duel, sí. No recuerdo jugarlo recientemente, pero sí recuerdo haberlo jugado hace tiempo y estaba muy bueno. Yo de lo que sé de ese juego es que implementa toda la mecánica de magias y recuperación de vida clásico de beaten up en un juego de lucha. Y eso se veía súper cool. Y es. Está súper cool. Pero bueno, también están los clásicas, el Breaker's Revenge o el Waku Waku 7. ¿Qué les parece la empresa de videojuegos Vanilla Wear? Yo solamente jugué un solo juego de ellos, que es el de Muramasa de Demon Blade. Estaba bueno. Estaba bueno, aunque no fui tan fan. Yo también fui el único que jugué. A mí sí me gusta bastante. Quiero jugar el Loading Sphere del remaster que le sacaron. Sí, sí. Pero no lo puedo encontrar en ninguna parte. Está súper raro ese juego. ¿Te podés acostumbrar con estas mecánicas raras que tenía en el original? No, no quiero. Y bueno, quiero jugar el remake. No sé si llamarlo. Remaster como sea. La versión del PS Vita, el Muramasa, que sería también mucho mejor. ¿Ese había visto que iban a portar la Switch? Si no estoy mal. Ah, no. Ya recordé de que había salido un lead de que le iban a portar a Switch. O sea, si es la versión del PS Vita adelante. Han jugado la saga Asalt with Leinos y Valken. ¡Uy! El Cybernator. Por supuesto. Yo lo conozco como Cybernator. Creo que ese era el Valken, me parece. Muy buen juego. Demasiado bueno. Pero obviamente sí, la versión de Asalt with Leinos y Valken es mejor. Porque le quitaron el lore del Cybernator. Tendrá que jugarlo entonces porque yo no me sabía eso. Hay una versión de Predator que hemos tenido, que es un remaster. Yes. Y yo debería jugar más en general de la saga Asalt with Leinos y los dos están muy buenos. Aunque obvio el Cybernator es demasiado, demasiado bueno. Plaga Viviente pregunta. ¿Géneros favoritos? Bueno, por nuestros videojuegos favoritos creo que uno intuye cuáles son nuestros géneros favoritos. Pero por las dudas, a mí me encantan los plataformeros, los juegos de lucha, los RPGs, las aventuras gráficas. No es cierto, casi no juega de RPGs. No le crean. No, ¿cómo que no? No, no es cierto, ya se trampa. A mí me encantan los RPGs, los que son de acción. Wow. Quizá deberías verte un poco más a la mesita para adoctriñarte. Pero bueno, sí, la verdad es que no tenemos gustos muy diferentes. Pero sí, yo tengo predilección por los RPGs. ¿Cuántos subs para que regrese comentarios épicos de gamers? Yo solo quiero añadir de por qué preguntarías sobre una cuenta de comentarios épicos de gamers cuando aquí tenemos todos los comentarios épicos de gamers. Para que llegues comentarios estúpidos si aquí están nosotros dos. Critical Hit pregunta. ¿Dunioncrawler en primera persona favorito? Eh, Wizardry 4. Yo, ahora mismo, no puedo decir uno solo. También diría los Wizardry, Might and Magic, quizás... A mí me gusta mucho también el Maryskelter. ¿Te gusta Maryskelter? A mí me encanta. ¿Y tu mamá ya no te regaña por jugarlo? Ah, es porque hice una sola vez esos minijuegos y nada más. Porque tengo una opción de skipearlos. ¿Y Switch 2 será tan bueno como un Switch? No lo sé, nunca tuve Switch. La mulo nomás. Si le hacen un control que de verdad funcione y no haga todo rifting... Yo diría que sería mejor. B07 pregunta. ¿Serie animada favorita y por qué? Bueno, supongo que si te ves a serie animada será tanto... No estoy hablando de cosas otaku. Sí, en efecto. Muy depende. Porque no tengo una preelección real de una serie en específico en plan cartoon. Porque por lo general me gustan mucho varias animaciones occidentales. Pero por decirte algunas... DuckTales, tanto la versión vieja como la nueva del 2017. Trollhunters de Guillermo del Toro. Muy buena también. Gravity Falls, que ya es un clásico hoy en día. La verdad es que yo supongo que ahí sería un poquito más normal. Pero lo siento, buenos chicos como Los Simpsons, South Park, Correa de Aventura. Futurama también es muy buena. Futurama, claro. Y obvio. Así que sí, tampoco somos tan... No, eso no. ¿Cómo que eso no? No, eso no. No le hagan caso. ¿Cuál es, en tu opinión, la mejor consola basada en el catálogo y en sus capacidades? Bueno, supongo que habrá que descartar la piratería como una de sus capacidades. Porque si no, ya sería hacer prácticamente trampa. Supongo que nomás se está preguntando por la consola favorita. Así que... Chico PSP, ¿tu respuesta? Uy, ¿cuál será mi consola favorita del Chico PSP? Me lo pregunto. Sinceramente, no tengo ni la más mínima idea. La PSP. Pero por poner en segundo lugar, pues sería la 360 y la Wii. Esas serían mi top 3. Mira, si es por consolas físicas, probablemente yo tendría que decir la Play 2 y la 3DS porque fueron las que más jugué. La 3DS también es muy buena. Tiene un catálogo excelente. Aparte de que es retrocompatible con la DS, que también tiene un catálogo bastante amplio. Sí, tenía un minijuego donde podías pegarle a tu mamá. Indiana Juegos pregunta. Más o menos, ¿cómo es el desarrollo de un video de la misita anacrónica? Depende de cuál, la verdad. Hay varios que tienen esta distinta metodología. Ya habíamos hablado del de Caslebaña, por ejemplo. También el de las localizaciones en videojuegos. Pero por lo general, cuando es de un juego en particular, es jugar el juego, grabarlo todo y ya ahí empezar a escribir. Y si vamos a tocar un tema específico, como por ejemplo el de Sonic Origins y su sistema de vidas, o el de Gangnam y el Gamefield, hay que estudiar ese tema. Investigar mucho, mucho, mucho. Aunque normalmente preferimos hablar de cosas de las que ya sabemos. Ajá, sí. Para ahorrarnos la investigación en parte. Por ejemplo, el de GTA VI. Ya sabíamos bastante sobre el desarrollo de videojuegos. Así que se nos hizo un poquito más fácil hablar sobre cómo se maneja esa industria y todo lo demás. Yes. El del RPG yo recuerdo porque era... Todo partió con un chiste que siempre hacía sobre... ¿Esto es un JRPG? Etria no dice... ¿No es muy otaku? Sí, sí, sí. ¿Alguna recomendación de libros o canales de diseño de videojuegos? Uf, ok. Acá es donde vengo yo. Sobre libros, yo te podría recomendar los más esenciales para mínimo saber un poquito. De lo que es la conceptualización de game design. Que serían los típicos de Jesse Schell. The Art of Game Design, A Book of Lenses. También el de Gamefield de Steve Swink. Que de hecho, de ese nos basamos para hablar sobre el de... Gangrave. Y otro que personalmente es uno de mis favoritos. Que es el de Scott Rogers de Level Up, The Guide to Great a Video Game Design. Y otros bastante más interesantes serían el de... Of Fun for Game Design de Raph Quester. Y Challenges for Game Designers de Ainscrabble y Brenda Romero. Son los más importantes que yo diría para mínimo darles una checada. Y si mi inglés estuvo bastante rotísimo, ahí seguramente pondré en pantalla los nombres de cada uno. Para que los puedan investigar. Sobre canales de YouTube, pues básicamente los que ya habíamos mencionado antes, ¿no? Pro Yared, The Gaming Breach Show, Matthew Matosys. Podríamos añadir también a Mac Brown. O la época viejísima de Extract Edits, cuando eran buenos. Respecto a libros, yo no recuerdo demasiado que hayan leído. El último que recuerdo, que de verdad me gustó mucho, se llamaba el... The CRPG Book Project. Que bueno, como su nombre lo indica, es sobre RPGs de computadora. Pero creo que también hace algunos meses salió uno que yo quiero comprar. Aún no he leído. No sé si a ustedes les interesa, se llama A Guide to Japanese Role Playing Games. Y se veía bastante interesante. Sí, sí, sí. Lástima que aún nadie lo ha escaneado. ¿Cuánto tardaron en pasarse el casleabaña sin látigo? ¿Valió la pena el sufrimiento? O sea, valió la pena supongo, porque el video le fue bien. Sí, en efecto le fue bien. ¿Pero cuánto nos tardamos? Pues... Mucho. Bastante, sí. Creo que estuvimos un mes entero haciéndolo. De hecho, ya le habíamos mencionado de que casi, casi el video salía como dos meses después del anterior. Justamente por lo mucho que tardamos ahí. Y mira, es gracioso porque yo recuerdo que originalmente yo te dije que no, no lo hagamos del primer Castlevania porque va a ser demasiado fácil. Mejor hagámoslo del 3. Pero bueno, en el Castlevania 3 no había el truquito como en el 1 y tenías que por lo menos utilizar el látigo una sola vez. Así que ya no era el reto 100%. Ajá, sería solamente utilizarlo una sola vez, pero no había chiste ahí. ¿Y qué les parece? De verdad nos tomó más de lo que queríamos. Y lo jugamos los dos. CinemaBoard pregunta. ¿Crees que los Point and Click aún tienen espacio en el mercado? Realmente los Point and Click siguen vivos. No tanto con la presencia que tuvieron en finales de los 90, pero siguen teniendo espacio en el mercado, indudablemente. El tema es que, bueno, andan compitiendo con las películas interactivas, ¿no? Y las que se suelen llamarse novelas cinéticas, que son mucho más atrayentes para lo que es el público actual, pero de que la gente sigue comprando esa clase de juegos Point and Click, pues siguen habiendo. Mira, yo recuerdo hace mucho tiempo haber visto un video bastante interesante sobre justamente ese tema, que hablaba de el problema que tuvieron las aventuras gráficas a transicionar al 3D, porque claro, todos podemos ver lo que pasó, digamos Mario, cómo lo hizo muy bien o algunos juegos que no lo hicieron muy bien. Pero el punto es que si había un desafío tan grande en esa época, era porque de verdad el cambio del 2D al 3D significaba algo muy, muy, muy importante. Pero con las aventuras gráficas, aun cuando estuvieran en 3D, realmente no hubo un cambio mecánico significativo en cuanto al approach que tenían. Incluso juegos que de verdad son considerados clásicos, que eran en 3D como Green Fandango. Porque digamos que sí, aprovechaban la tercera dimensión para hacer que se vieran más bonitos, mostrarte escenarios diferentes. Pero en cuanto a las mecánicas, se jugaba exactamente igual. Así que realmente es un problema que tuvo durante esa época y que falló en atraer a público nuevo y mantener enfrascado al viejito que buscaban cosas nuevas. Pero la verdad es que si hablamos de cosas como Visual Novels y si las consideramos también dentro de juegos de aventuras, nunca murieron realmente y su mercado se ha mantenido bien fijo. ¿Alguna vez pensaste en hacer contenido que no tenga nada que ver con el que haces ahora? De vez en cuando pensamos en ideas piolas para algo que no tiene nada que ver con videojuegos. De hecho, en parte el video de Gangrave es mitad hablar del videojuego y mitad hablar del anime. A mucha gente le gustó bastante la parte en la que hablamos del anime. Pero realmente por cómo se maneja YouTube no nos deja opción de querer cambiar diametralmente en lo que hacemos. Así que a menos que nos hagamos un canal aparte o te pases por los streams donde si hablamos de cosas variadas. Dudo mucho que nos soltemos del tema de videojuegos por completo. Gustico pregunta ¿Cómo podría Digimon lograr ser tomado en cuenta en el ámbito de los videojuegos? Técnicamente la gente sí lo toma en cuenta. El tema es que bueno, son personas bastante bien, bien de nicho. De hecho, no quiero dar nombres pero yo conozco un par de gente medianamente importante en lo que es la industria nacional de videojuegos. Y da la casualidad de que sus juegos favoritos entre ellos están Digimon World. Más de uno me lleva a decir que Digimon World o es su juego favorito o es de sus juegos que más les gustan. Así que tienen parte de esa influencia con Digimon. Aunque mira, si lo que se refiere es digamos algo como competir con Pokémon o intentar que se le dé el mismo respeto, reconocimiento, eso nunca va a pasar. No importa lo que hagan, las decisiones que tomen, nunca va a pasar. Es imposible competir contra Pokémon. Es literalmente competir con una franquicia de mascotas más con Pokémon, que es la IP más grosa de toda la industria del entretenimiento per se. Competir, en efecto, la IP con el mayor revenue de toda la industria. Kingdom Hearts podría salvarse o está en un punto de no retorno. Para mí Kingdom Hearts murió desde el primer juego. El único que me gustó fue el de cartas, que eso ya de por sí es una opinión controversial. Y el 2, de resto no mucho más. Mira, realmente no sé a qué se refiere con salvarse. O sea, sí, el 3 no tuvo la mejor recepción al inicio, pero a la gente le reencantó el DLC. O sea, yo no me lo he jugado, pero de lo que vi, genuinamente se ve a la par del 2. O incluso llegando a ser un espectáculo mucho más grande. Y bueno, no voy a mentir, yo si le tengo un poquito de expectativa al 4. Uy, ya salió del closet. Ah, pero solo un poquito. ¿Cuál es la waifu definitiva del gaming? Tú, el espectador. Bueno, sí, Golden Sun es una respuesta obvia. Y así que yo también diré una respuesta medio obvia que ya dije antes, que sería el Romance in Saga 1. Porque de verdad que tuve como de las peores experiencias iniciales, porque aparentemente elegí el peor personaje para iniciar. Y el juego de por sí no es muy bueno, así que sí, lo terminé dropeando. Mejor juego de Nintendo. Mira, te podría decir el que más me gustó y recientemente jugué, que es F0GX. Qué locura de juego, boludo. Muy bello. Y estoy completamente seguro de que ni siquiera te volviste realmente bueno. Es más, estoy seguro que ni siquiera le entiendes bien al Chispo del X. No, nunca lo jugué ese todavía, pero el GX de lo que yo vi, hay como horas y horas de prácticas y tutoriales. Y a lo mucho me logré terminar las copas en hard. Así que es un juego del cual tiene muchísimas capas de profundidad y me terminó demorando bastante. Yo cada tanto le doy una repasada para ver si puedo mejorar los tiempos. Y después de todo este tiempo, aún solo sabe el 10% de las mecánicas. Pero está bien porque esa es literalmente la experiencia F0, tanto como en el X como en el GX. Mira, yo recientemente estuve rejugando el Ponchat original y la verdad es que aparte de ser un juego excelente, es una franquicia excelente. Obviamente si ignoramos el juego original de Arcade, tiene tres juegos que los tres son perfectos, literalmente perfectos. Casti King pregunta, ¿Shmap favoritos? Uy, pregunta... Puro cojo. Uy, vete a duchar, boludo. Me encanta Darius, Darius Gaiden, G-Darius, Darius Burst, todas sus versiones. Y yo solo he jugado los Darius malos. Y las peores versiones de Darius malos jugaste. Porque nunca probaste el de Sega Genesis o el Cosmic Collection, que mejora un montón el Darius 1 y 2 y el Sega Yen. Jugué el de Super Nintendo. Es el peor de todos. Bueno, sí, el Darius Queen. Tal parece que sí, Sega 2, Buen Nintendon. Ajá. Y otra franquicia que a mí me encanta un montón sería los Dodonpachi. Aunque no logré jugar todavía el que esté en 360. Pero los tres primeros de arcade sí me gustan un montón. También está el que yo ya mencioné antes, el Zero Ranger. Muy buen juego también. Y el Grease Encounter y Crimson Clover. Muy buenos Bullet Hells, que los puedes encontrar en Steam súper barato. A mí me gustan mucho los Zero Types. Nunca he podido hacerme un solo 1CC de ninguno, pero estoy seguro que Saliva tampoco se ha hecho un 1CC de sus juegos favoritos. Yo, bueno, del Zero Ranger sí, porque para sacar el True Vending tenés que hacer el 1CC. Bueno, ese te creo. Pero que hay de Dodonpachi. Ya ni siquiera hablemos de cuando quieres sacarte el jefe secreto. Vencer a Havachi en especial en Dayoho. No, ese no. Ese sí que algo mucho le habré tirado tres monedas. ¿Qué juegos exclusivos de Japón deserían que tuvieran una traducción? Hay uno en Sega Saturn que me interesa muchísimo. El Wacken Rother. Wacken Rother, en efecto. Que se ve súper cool. Se ve increíble. Luego también el Linda Q, que más que nada el remake de Play 1. Todos esos juegos que son RPGs, así que sí como que importa la historia un poquito. Hay una saga en particular de Play 1 que me interesa muchísimo jugar. Más que nada para entenderle algunos detalles de sus juegos posteriores que sí están traducidos. Que es la saga de Bullet Syndrome de Suda. Sí, pero oye, ¿tú no te habías jugado el Twilight Syndrome y que te decía literalmente que Moonlight no importaba? No, era The Cybercase. Porque Twilight tampoco está traducido. Ah, ya sé cuál es. Yo quiero que traduzcan un juego que ya tiene una traducción. El Wild Arms 2, que creo que ya te lo había mencionado antes. Que aparentemente la gente le encanta ese juego. Pero también dice que la traducción al inglés oficial que tenemos es una completa basura. Y no ha habido ni un solo intento de una retraducción. Que ni siquiera los propios shankies entendían bien. Porque no es tanto de que hayan cambiado mucho la historia. O sea, sí la cambiaron, pero aparte de eso le modificaron personalidad a ciertos personajes. O creo que directamente había leído que hay partes donde pareciera que el equipo de traducción, quien fuera que sea, estaba intentando traducirlo con Google Translate de mitades de los 2000 de lo mala que estaba. De hecho, ya que mencionas ese juego en particular, otro juego del cual me enteré de que tuvo un destino similar fue Skies of Arquedia. ¿En serio? De eso no había escuchado. De hecho, hubo una entrevista reciente con el localizador de Skies of Arquedia. Y literalmente dijeron de que no le gustaba la historia original y prefirieron hacer su propio fanfic. Oh, diablos. Ajá. Bueno, sí, pero sí, respecto a todo eso, yo la verdad es que yo ya no puedo pedir más. Más porque ya me dieron el juego que más esperaba, que aún no me he jugado, pero eso es otro tema, que es el Bear Week Saga. Y lo estuve esperando por años, finalmente lo tradujeron. Y mira, la verdad es que sí, jugué un poquito. Jugué el primer capítulo del juego. Y como te digo, que un videojuego nunca me había enamorado así de rápido. Es preciosísimo. Y aún no lo termino. Aún no le seguí, pero lo haré. Cuando tenga un poquito más de tiempo. ¿Cuál es la mejor generación de videojuegos? Yo diría que la que estuvo entre Play Doh, GameCube y Xbox, por ahí. Yo diría todas, excepto las actuales. Bueno, sí, la mejor respuesta imposible, ¿no? Axel pregunta... ¿Cuáles son de sus historias favoritas en videojuegos? Prácticamente nuestros juegos favoritos tienen nuestras historias favoritas. Yo ya dije el de Mega Man Zero, Live a Live y Final Fantasy V. Yes. A ver, de las que recuerdo. Ya mencioné bastante a Tearing Saga, Suicoden II, Xenoguillera. Pese a todos los memes, me gusta un montón. Soul River II también. Soul River II es de mis favoritas. Es de las mejores historias que he visto en todo el medio. Me encanta. La historia de Blood Home también está muy buena, la del 1. En general, se toma toda la saga para contar la historia en sí. Y de verdad, me emociona un poquito y me preocupa al mismo tiempo saber que de verdad, de verdad, tienen planes para traerlo de vuelta. Redeemer pregunta... ¿Plataformas en 2D de TurboGrafx 16, Super Nintendo o Genesis que consideras infravalorados? El que tienes de perfil, por ejemplo, dirá que es uno de ellos, el restart. Que mucha gente lo juna, pero no muchos hablan de lo bueno que es. Es un plataformero bastante bien ingenioso. Y otro bastante bueno también, que es el de Dynamite Headdy, de Treasure, también de Genesis. Muy buen juego también. En general, los juegos de Treasure. Sí, todos los juegos de Treasure, por lo general, son muy, muy buenos. Hasta el de McDonald's. Claro, si lo juegas en el video. El de McDonald's es preciosísimo. Mira, la verdad es que en Genesis hay una cantidad demasiado grande. Y los más populares incluso también son muy buenos. Todos son pacados por Sonic. El Tenny Toons de esa Genesis también es bastante bueno. La verdad es que la mayoría de los que son conocidos son muy buenos. No sé, el Yoshi's Island, por ejemplo. Hasta juegos que podría considerar no súper populares, como Hagane. También tiene una fanbase más o menos grande. RPGs poco conocidos de la era de 32 bits. ¿Qué más disfrutas? Bueno, Alpha ya dijo que uno de sus RPGs favoritos es parte de esa generación. Como puede ser Xenonji Arcee, Suikoden 1 y 2. De mi parte, a mí me encanta Final Fantasy IX de esa época. Y uno que podría decir, pero no lo tengo muy bien en la cabeza, que es el Alundra. Cuando yo lo llegué a jugar en su tiempo, a mí me gustaba un montón. Pero no sabría qué decirte ahora. Y dos que me encantaría jugar ahora mismo es el Bagram Story. Oh, cierto, cierto. Cómo pude olvidar Bagram Story. Ese juego es preciosísimo. ¿Ese lo jugaste? Claro que lo jugué. A mí me encanta. De hecho, sí, estoy empezando a recordar algunos juegos de Play. Hay uno que me gustan mucho, como los dos remakes de Lunar 1 y 2. Que son historias muy bonitas. O el propio Tales of Eternia. Aunque, bueno, la mejor versión es la de PSP. O el Valkyrie Profile. También me gusta mucho. ¿Juegos de acción de sexta generación favoritos? God Hand, Shinobi, Nightshade. God. La mayoría de Play 2. Los clásicos de Big Mac Cry. O el 1 y el 3. Ninja Gaiden. Black. Yo jugué el Sigma. Yo sí jugué el Black. De hecho, lo tengo... Tengo el disco original. Comprado. Lo conseguí en un tianguis. Oh, Beautiful Joe. También me encanta. Onimusha. 1 y 3. Bueno, y... Aquí la respuesta controversial. Kingdom Hearts 2. ¿Controversial cuál? ¿A todos les gusta Kingdom Hearts? A mí no. ¿Hasta a ti? A mí no, pero... No, tú lo amas. No, 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 no. Lo adoras. Te encanta, te fascina. RockLZ pregunta. ¿Has pensado en volver a relatar experiencias en desarrollo de juegos como en el video de GTA 6? Sí me gustaría. La verdad, sí me gustaría. Tipo en plan Devlog. Estaría bueno hacer. Podría ser interesante cuando el tema sea relevante para lo que queremos tocar. ¿Cuál es su visión general del medio de videojuegos en la actualidad? ¿En la actualidad? Creo que la que toda la gente que ya está blackpileada piensa, ¿no? Bueno, sí, obviamente nosotros tenemos la opinión boomer. Los videojuegos eran mejor antes, pero claramente todavía hay bastantes joyitas que destacan. La cagada es que ya no hay tantas como antes, ya no existe esa constancia, porque si vos ves la generación de Play 2 o Play 1, cada año te tiran como mínimo 100 juegos interesantes. Mientras que hoy en día, a lo mucho, unos 20 me interesan por año y 10 son de los que yo me acuerdo. Eso representa mi opinión. Ester pregunta, ¿qué es lo que menos te gusta que tenga un RPG? Lo menos que me gusta, supongo que las cosas típicas, un counter-rate alto. A mí no me molesta tanto un counter-rate alto, si es que el combate es bueno de por sí, pero si decir algo, a mí no me gusta que sean súper reiterativos en lo que sería la parte tutorial o los diálogos per se. Este tipo de verdad está traumado con Persona 5. Sí, 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 sí. Es algo que yo detesto bastante. Dejó como Persona 5, Golden Sun, Final Fantasy 7, el Okage Phantom King, que yo lo terminé dropeando porque estaba interesante lo que me querían proponer. Pero wow, qué lento que es ese juego. Y todo por la cantidad de diálogos que te meten. Muy reiterativos todos. Y bueno, este, el típico ejemplo de Pokémon, ¿no? No me gusta esa clase de juegos donde te reiteran y reiteran y reiteran y te tratan de bobo. Si yo tengo que ser un fucking bobo, este, lo quiero mostrar jugando, no que me lo expliquen como mil veces lo que tengo que hacer. Opinión de Medabots. Oh no, no lo hagan empezar. Para dejarla súper del triple mega corta, me inicié al fandom de Medabots el año pasado. Y pucha, que está bueno. Para ponerla mega corta, yo nací en un verano del siglo pasado. Sí, te voy a explicar en qué hospital nací primero. Nada, pero cosas, este, el anime a mí me gustó un montón. Tengo que verme la segunda temporada, creo que se llamaba Damashi o algo así era. Pero me jugué primero de Game Boy, también estuve jugando un ratito el remake del 2, porque tristemente del 2 en adelante no hay muchos traducidos. Lo cual es una lástima porque el sistema de combate de ese juego está súper, súper piola. Muy, muy piola. Pero sí, sí me interesa muchísimo la franquicia. Ya tuve dos experiencias muy buenas, ambas, y quiero terminarme el remake del 2. Y yo no toqué nada. Y deberías. Quizás. ¿No viste los diseños? Están todos bien cool. O sea, son buenos diseños, eso no lo niego. ¿Son literalmente mechas en miniatura? Me gustan los mequitos en miniatura. El chico Guille pregunta, ¿por dónde empezar para el desarrollo de un videojuego? Bueno, en primer lugar, estudia. Primero estudia. Estudia el diseño y que te gusten los videojuegos y que hayas jugado lo suficientes. Sí, primero consigue la experiencia, luego estudia. Aprende a programar o consiguete a alguien que sepa. Y que sepas estar bien organizado, porque como cualquier otro trabajo y proyecto a largo plazo, tenés que organizarte muy bien. Nada de que, ay, yo lo tengo todo en la cabeza. No, porque te vas a olvidar luego. Y haz copias de Terrespaldo. Sí, que no se te ocurra como este pendejo que... Te le eliminó todo un proyecto de RPG. Solo pasó una vez y ya lo superé. Te iba a pasar una segunda vez con el que estábamos haciendo y quieren que yo tenga una copia de seguridad. No, no iba a pasar, fue un chiste. Y funcionó aparentemente. Sí, el infarto de mi vida ese día. Mary pregunta. ¿Juego que más veces hayas jugado? Deme que hay 4 de Demon World, fijo. Yo no quiero responder eso. Ah, espérate, espérate. ¿Qué juegos es el que jugaste más? Ah, Team Fortress 2. No me digas que fue un juego porno. No, tarado, fue Duelings. Ah, va, pero se cuenta. Sí, pero no quiero que cuente. Maras pregunta. ¿Creen que es bueno que sigan realizando eventos como la E3 actualmente? Eh, para la gente que le gusta mucho ir a eventos físicos, sí me parece bastante necesario que siga habiendo E3. También la Gamescom o la TGS. Pero para lo que son eventos digitales, o sea, los que honestamente son el target para nosotros y para toda la gente que preguntó acá y preguntará después. Realmente no lo necesitamos tanto porque nosotros vamos nomás a ver los directos de la compañía que nos interesa y ya está. Por eso prácticamente el E3 ya está muerto y solo las compañías van a hacer sus propias conferencias por su cuenta. Pero bueno, sí, el atractivo de esas cosas obviamente es ir físicamente porque es una expo, la comunidad, bla, 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 todo lo que ven y debe ser bonito y todo. Hoy en día, especialmente por el comienzo de la pandemia, mucha gente menos va a algo como el E3 y lo prefiere ver online, perdiendo casi por completo el atractivo de esos eventos. ¿Cómo debería ser un evento ideal dedicado a la industria de videojuegos según ustedes? La E3 ya hizo bastante bien eso, también la TGS y Gamescom. No sabría cómo mejorarlos. ¿Videojuego al que le gustaría que le hicieran una serie o película? Ninguno. Que se mantengan videojuegos. Yo quería que podrían hacerle una Castlevania y mira cómo salió. Sí, últimamente andamos bastante decepcionados por lo general de esas clases de adaptaciones. Habrán algunas buenas, especialmente en películas, pero ya cuando son series, chucha, no suelen salir muy bien, que digamos. Especialmente si son producciones americanas. Ah, pero si le hicieran una secuela al de Bomberman. Yo nunca me vi Bomberman, Jeter. No, yo tampoco. Pero ya viste cómo se ve ese Bomberman. Se ve chistoso. Sí, mucho. Pari Komeji pregunta, ¿tendencia de la industria que creen que tiene que parar ya? Pucha, ¿cuántas? Uff, muchas. Microtransacciones, esa manía de la estética minimalista en las interfaces, la forma en cómo intentan ayudar al jugador. Relays innecesarios. Por dar un ejemplo, las franjas amarillas en todos los lados, especialmente en Resident Evil. Esa tendencia de querer copiarle a los juegos hipercasuales y aplicarlos en los triple A. Oye, por suerte ya no tenemos los NFTs. De momento. De momento. Todavía siguen hinchando con el metaverso. Bueno, sí, pero eso ya también se va a morir con suerte. Mejor trabajo de Treasure. Uff, muy difícil. Icaruga es una respuesta fácil, supongo. O sea, es una respuesta... Todos son una respuesta fácil. Icaruga, el Dynamite Heavy... Alien Soldier. Alien Soldier es uno de mis favoritos. Radiant Silver, Gun, Gunstar Heroes... Oh, Mischief Maker, es cierto que también lo hicieron ellos. Ay, me encanta. Los Banga Yo también. El Banga Yo, yo estuve jugando un ratito en la 3DS. Todavía no lo termino, pero sí está muy cool. ¿Estabas jugando el DS? Sí. Ah, ¿y qué tan chistoso se te hacían los slowdowns? Eso no pasaba en la de Dreamcast. No, porque yo también jugué la de DS. Ah, bueno. Yo pensé que era parte del gameplay. No sé si pasa en la de Dreamcast. Creo que no. Creo que tampoco en la Nintendo 64. Pero sí, se pone chistosito. Putman pregunta... Opinión de Mega Man como franquicia. Bueno, ya habíamos dicho que lo que opinamos de Mega Man cuando nos preguntaron por Sonic porque hicimos una comparación ahí al voleo. Pero en general, por más de que hayan juegos excelentes en Mega Man, es una franquicia bastante mediocre, por lo general. Hay muchos más juegos malos que buenos. Aunque por suerte los juegos buenos son muy buenos. Sí, son muy buenos. Por lo general Mega Man no tiene un punto medio. O son muy muy malos o son muy muy buenos. Para que te hagas una idea, Mega Man X, por más que tenga hermosuras como X1 y X2, y que tenga un juego bastante sólido como es el X4, es como que la peor saga de Mega Man igual. Sí, es como la de las más débiles. O sea, porque ¿cuántos juegos tiene? Como 8, ¿no? Y solo 3 son rescatables. Sí, son como 3. X3 es bastante mediocre. Yo diría que sí está medio malo. Y bueno, nadie puede defender X5 y X6. Nadie los puede defender, ni mucho menos X7. X8 tenía ideas muy buenas. Y algunas les gustó, de hecho, bastante bien. Pero tiene ese efecto súper engorroso de Crash 3, de querer meterle gimmicks a todo lo que quiere. Y le funca bastante mal. Y bueno, también está en el RPG de Mega Man, que yo recuerdo haber jugado, pero nunca terminé. Y me gustaría volver a jugar porque yo recuerdo que tenía cosas interesantes en Command Mission. Pero de resto, sí, es una de las sagas más débiles que tiene Mega Man. Y una de las más sólidas es la saga 0, porque es corta. Y nomás un solo juego es malo. Triste que el juego malo es el único que yo jugué. Pero debería jugarme el resto. Sí. Y la otra sería la saga clásica, que el 1 está ok, el 2 es muy malo, el 3 es uno de los mejores, el 4 está bueno también, el 5 diría que es el peor de todos. Es el peor, sí. Es el peorcito. Y el 6 no me acuerdo nada, la verdad. El 6 también está medio crillo. El 7... El 7 a mí me gusta mucho. El 7 está bueno, pero no soy predilecto. El 8 lo tendría que rejugar, pero no tengo muy buenos recuerdos de él. Recuerdo que tenía el efecto de X8 también, de que era cuando cura gimmicks. El 9 lo detesto un montón. O sea, técnicamente no es malo, pero pucha, por lo que significa ese juego, Dios mío, lo odio un montón. El 10 está bueno y el 11... Chupalo entonces. Está bueno el 11. Bueno, sí. Megaman Beautiful Joe. Y el ambas, este... Un del mejor juego de Megaman. ¿Cuál consideran la mejor forma de hacer una historia en un videojuego? No hay mejor forma, sinceramente. De nuevo, todo depende del enfoque. Y que también lo ejecute, obviamente. Ajá, sí. Todo muy depende. Serperior25 pregunta, ¿Tienen algún juego antiguo o actuales que hayan jugado recientemente y quieran recomendar a más gente? Técnicamente, nuestro juego favorito es muy chistoso porque por lo general nos decantamos bastante por lo que son juegos de nicho o que mucha gente no habla. O sea, sí, si recomendáramos juegos viejitos que nos gustaron que no mucha gente conoce, estaríamos aquí casi que todo el día. Y bueno, esto ya se representa un poco por los ejemplos que damos en los videos, algunos videos que hacemos como el de Ryo Nishikawa o el de Gangrave, el top de mecánicas únicas en videojuegos también. Es literalmente una sutil venta de juegos que nadie conoce porque están buenos. Para que ahora ustedes los conozcan. Mabel Jiménez pregunta, ¿Qué opinan sobre hacer remakes de juegos clásicos en vez de portarlos para las nuevas generaciones? Aunque a mí me gustaría la retrocompatibilidad y la tendencia de pensar en lo antiguo como algo obsoleto. No nos molestan los remakes para nada, pero lo que sí nos molesta es que literalmente los hagan mal, el cual tristamente es la mayoría. No nos molestan los remakes, solo los malos, básicamente. Ajá, sí. Lo cual creo que es medio obvio, sí. O sea, claramente la mayoría de remakes nos van a molestar porque solo los hacen con la intención de este juego vendió o este juego les interesa, vamos a sacarlo, pero no a remasterizarlo si lo podemos vender más caro. Ajá, sí, tal cual. Aunque, bueno, sí, también hay juegos que le han sacado remakes y los mejoraron un montón. O juegos que nos encantaría que le sacaran un remake para arreglar sus problemas o de verdad aprovechar lo que tenían. Ajá. Remake 2 y 3 Demon's Souls. Demon's Souls. Todo lo del Blue Book Point directamente nos molesta un montón esa clase de cosas porque son realmente remasters hechos de muy mala gana y los quieren vender a precio completo. Y respecto a la tendencia de los juegos antiguos como algo obsoleto, es directamente por cómo la gente todavía no entiende cómo es que se trata el medio. Es más o menos como habíamos respondido antes sobre la inmadurez del medio, que no mucha gente anda muy sabida del tema y por ende piensan de que los videojuegos son tal y no tal, de que no se pueden tratar de la misma forma como lo podría hacer otro medio de entretenimiento entre otras cosas. De hecho, curioso que digas eso porque yo recuerdo un meme muy chistoso que era una comparación entre la reacción de los fans de Star Wars cuando sacaron los remasters de las secuelas originales. Bueno, los remasters de las originales que todo el mundo puteó horriblemente George Lucas por lo que le hicieron. Que incluso por cosas que tú podrías considerar detalles, pero la gente de verdad le importa porque le gustan, le gustaba la franquicia, le gustaban las obras originales. Y bueno, es como de los ejemplos más infames sobre cambios, sobre remakes que les hicieron y nadie lo cuestionaría, pero cuando ves cómo hacen o intentan hacer lo mismo cuestionando remakes actuales de los videojuegos, la respuesta de la mayoría es ¿y qué tiene? Tú viste los originales. De hecho, justamente hablando de un caso reciente que ya habíamos hablado sobre Metroid Remastered, sobre se eliminaron detalles al juego, pero cada vez que mencionas eso la gente se molesta, en plan de que pero si son cosas chiquitas y que te molesta que hayan quitado eso. Pero llega un punto de cinismo tal de que uno de los propios desarrolladores originales de Metroid Prime se quejó de que quitaron esos detalles y la gente lo fue a putear. ¿En serio? Eso no lo sabía. Sí, sí, sí. Uno de los modeladores 3D y de efectos visuales de Metroid Prime original se empezó a quejar de que quitaron algunas cosas de su trabajo en el remastered. En plan de que no lo mejoraron sino que directamente quitaron esos visuales, ¿no? Viejo, qué puto horror. ¿Cómo fue a hacer eso? Y la gente le empezó a decir ¿y vos de qué te quejas? Como si... Pucha, es el tipo que trabajó en eso y le quitaron de la... ¿Tú de qué te quejas? Oye, yo fui el que hizo el putísimo juego. Es que de verdad ese es el problema porque a menos que de verdad hay un problema gigantesco increíblemente aparente la gente lo va a preferir ignorar porque si son un montón de detalles que siguen siendo importantes y que en conjunto hacen algo muchísimo más grande la gente solo va a decir solo va a agarrar un detallito y decir ¡Wow! De verdad los gamers están quejando por esta cosita y obviamente no es así es un conjunto de un montón de cosas Pero bueno ahí es cuando vos te das cuenta de que hay una parte de nuestra comunidad de que no aprecia ciertas cosas que otros medios sí lo hacen y se quejan y las arreglan debido al backlash pero acá no se hace eso y es una diferencia muy muy triste O sea, sí tan solo en el cine tantísimos proyectos que hay de restauración que llevan años para intentar hacer una imagen fiel a lo que era la original y tienen una tensión al detalle tan ridícula pero cuando ves un videojuego que se quejan por cosas de verdad importantes se burlan es muy muy triste ¿Qué piensas sobre la piratería como herramienta para la preservación del medio? Mira en la época en la que vivimos en donde justamente ligado a tu anterior pregunta como no se toma tan en serio lo que es nuestro medio en varios aspectos tristemente la piratería es la mejor forma de preservar porque casi ninguna de las empresas actualmente les importa eso a lo mucho Xbox con sus métodos de retrocompatibilidad o store que puedes comprar todavía juegos de Xbox original pero ahí ves a Sony que incluso con su retrocompatibilidad de Play 2 y Play 3 eran muy pésimos vos puedes encontrar videos quejándose de que mucha gente pedía retrocompatibilidad para Play 4 o Play 5 pero si veías las de las controles y las consolas era bastante mala también no le daban el trabajo que debían y Nintendo tuvo un tiempo en el que lo hacía bien la tienda de los juegos clásicos sí en efecto o el de DS pero ahí ves cómo están trabajando con Nintendo Switch con esas tiendas de que hay juegos bastante buenos ahí sí pero no son todos ni por lejos y los van sacando a cuentagotas no es muy redituable eso así que nada este tristemente a pesar de que sea bastante ilegal en varios países especialmente los de primer mundo es la mejor forma de preservar y para los que se quejan solo quiero recordarles que la trilogía de Mana y el remake de Trials of Mana literalmente existen porque los fans que lo jugaron durante años emulado hicieron suficientemente ruido para que Nintendo los tomara en cuenta e hicieran eso no solamente eso porque de otra forma nadie le nadie habría podido probar eso y nadie le habría importado no solamente eso también hay otro ejemplo con una IP con una IP de Nintendo que sería la propia Mother en sí porque porque el Airbound flopeó durísimo de hecho lo tenían como uno de los peores juegos de Super Nintendo en su época pero la gente jugó Mother 1 jugó Mother 2 y jugó Mother 3 pirata truchanga y ahí este Nintendo se dio cuenta y por eso ahora tenemos una localización oficial de Mother 1 y este relanzamiento de Mother 2 y para los que se quejan de Mother 3 que están dice y dice todo el tiempo y esto es como la mayor red pill Itoy el puto Itoy el creador original literalmente ha dicho en varias ocasiones ¿por qué piden tanto Mother 3 localizado o remasterizado o un relanzamiento? si es tan fácil jugarlo emulado y no solamente eso sabiendo de que tanto Mother 1 y Mother 2 localizados tienen mucha censura ¿qué es lo que podría que pasa con Mother 3 que es el más controversial de los tres? en efecto ¿por qué si alguien compra un juego original de qué consola para jugarlo emulado en PC la gente suele cuestionarlo como si se hubiera cometido un crimen? ¿qué opinan de eso? la verdad es que los colectores originales llegan a ser muy muy cabrones en este aspecto y los y ciertos fans en general porque bueno Saliva creo que ya tiene experiencia siendo fan de Digimon y habiendo jugado el juego de 3DS de que literalmente el tipo que tradujo el Digimon de 3DS que tuvo un montón de problemas estuvo a punto de casi morir durante la traducción cuando finalmente la sacó el tipo tenía un montón de enfermedades casi se quedaba ciego casi se quedaba sordo creo o yo iba a perder una oreja no recuerdo y recuerdo que lo más horrible fue cuando en un momento dijo creo que se me borraron todos los archivos y bueno y un tipo lo ayudó un tipo lo ayudó a restaurarlo y finalmente lo sacó la gente estaba muy emocionada y el tipo vio que la gente le estaba usando su parche para emular el juego y le molestó y no entiendo de verdad cómo de verdad esperaba que todos los fans que le estaban pidiendo y lo estaban apoyando se iban a comprar su copia original japonesa de un juego que no vendió nada que creo que está descontinuado porque suente se puede conseguirlo a segunda mano si está descontinuado en físico para el caso y no solamente eso sino de que se supone que la eShop de 3DS va a cerrar en pronto así que sí o sea incluso si cuando cuando tienes el como si la BIOS original y el juego original y simplemente la dumpeas porque quieres que no se te raye o quieres poder seguirlo jugando o meterle algunos arreglos o lo que sea la gente también le molesta lo cual no tiene mucho sentido más que nada esa gente supongo que es prejuicio mío más que nada por ser un tercermundista como cualquiera como cualquier otro pero esa clase de gente vive en una no de pedo vive en un tupper y cree que todos van a hacer lo que él piensa justamente romhackers traductores etcétera tienen están tan enfrascados con con sus hobbies que no ven más allá sí compadre yo de verdad quiero gastar 600 dólares para jugar un RPG de Super Nintendo que ni siquiera está traducido o si si no este y eso pasa bastante en esa comunidad de informática de coleccionistas y todo lo demás por ejemplo muchas veces si vos vas y preguntas en algún foro de emuladores un problema con algún emulador que tú tengas la gente primero te va a preguntar ¿es pirata? y si es pirata te mandan a la verga porque están esperando de que responder preguntas de gente que haya dumpiado su propio disco original que muy forro o sea es casi que gatekeeping pero en exceso en exceso totalmente Hyper Moon pregunta ¿es usted la mesita anacrónica? la mesita anacrónica es un ente con personalidad múltiple ¿en serio? sí gracias vuelve a pronto ¿de verdad es la pregunta? sí oh dios mío la biblioteca de Tomoyo pregunta ¿qué opinan del videojuego Eve? ¿en serio preguntó alguien eso o me estás jodiendo? no, en serio bueno es malo listo a mí me gusta y por eso es malo no sabes lo que es bueno alfa ¿se vieron Sakura Card Captors? yo sí las pelis son bellísimas el anime es bellísimo y el manga tokei yo nomás lo veía de chiquito en la tele fue mi primer crash de paso la Sakura Kinomoto aunque creo que fue el de todos ¿qué piensan de la saga Battle Network Star Force de Megaman? nomás jugué Battle Network 1 y lo dropeé y luego jugué Star Force 1 y me encantó luego jugué Star Force 2 y lo dropeé pero tendría que jugarme 3 si yo dropeé Star Force 2 no me gustó diablo sí con lo bien que sonaba el primero el primero me encanta lo adoro el 2 no me gustó pero me dijeron que se ponía mejor luego igual lo tengo que jugar tengo que terminar el 2 porque sí me interesa muchísimo el 3 Venom Human pregunta ¿cuál es tu personaje favorito de videojuegos? uff un montón respuesta fácil para mí cero estoy seguro que teníamos un par de bingos ahí con los personajes favoritos en efecto sí voy a ver si lo logro buscar y lo pongo ahí pero por si no de lo que recuerdo ahora los protas de Legacy of Kain o sea es el Kain y Raciel ¿qué opinas de la saga Shin Megami Tensei? mira no jugué tantos juegos porque bueno es una franquicia muy muy enorme pero la mayoría que llegué a jugar sí me gustaron el Shin Megami Tensei 1 el Raido Kusonoha 1 el Metro Ibania de Zen Journey que está chistoso y bueno este siempre fue una saga aparte para Atlus pero también contaría los tres primeros personas yo también me jugué el primer Shin Megami Tensei 1 pero ese no me gusta pero sí me jugué el 2 y es excelente me encanta ese es el que yo le tengo que jugar si me interesa de bellas aunque bueno que bueno que parece que hace que Atlus hace juegos con el número 2 bastante buenos porque el Megami Tensei 2 original también es muy muy bueno vamos saliva únete ya somos tres fans de Megami Tensei 2 tengo planeado jugar este Megami Tensei 1 y 2 en sus remakes de Super Nintendo al menos el 1 sí está bastante malillo pero al menos es corta Gio pregunta alguna vez pondrán alguna votación para ver qué juego se streameará en Twitch de momento la gente dona en el canal de Twitch ya sea en base a Paypal o por Bits los juegos que creen que yo juegue en base a una X cantidad de horas de lo que dura el juego es la única forma que tienen ahora de exigirme a mí de que juegue algo pero en plan votación tendría que ver no lo pensaría en futuro la verdad y si alguna vez veremos un video detallado de Fire Emblem al menos sus partes buenas solo los que el autor original trabajó y los que hizo después o cómo tuvo que cambiar para sobrevivir y no caer en bacarrota al estudio inteligente de System este querete un documental Alfa ¿para cuándo? Diablos mira yo justamente quería no hacer todo un documental así bien grande y no más si es que alguna vez fuera a hablar de eso claro solo concentrarme en ciertos aspectos así que lo dudo mucho Buckler pregunta ¿cuándo van a poner la obra maestra Resident Evil 6 en el podio que merece estar? ¡Oh! yo este men lo sigo ah pero que chad yo este men me suscribo alto chad se vuelve miembro honorario de la mesita se vuelve miembro honorario en efecto cuando nos hagamos el coffee y hagamos los canales premium se lo vamos a dar a él todos los videos nada pero chad hablando en serio que bien que haya venido esta pregunta porque si nos interesaría muchísimo a hablar al menos de otros Resident Evil en el futuro especialmente el 6 porque el 6 es uno de nuestros favoritos sinceramente para mí es mi top 5 es un juego bastante bastante repudiado por todas las razones incorrectas yo conozco un video que de hecho si admite lo bueno que es que sería el de el Gaming Bridge Show que bueno tiene toda una saga de videos de Resident Evil y creo que ese es de sus primeros donde dice oye si Resident Evil me encanta y ya estoy cansado de admitir que no si te refieres a su saga de Rocket Launcher que habla sobre el diseño de mapas de todo Resident Evil creo recordar ese video pero creo que no lo había visto antes bueno básicamente le gusta mucho y dice por qué Jesus Secunder pregunta franquicia más infravalorada de Gaming bueno ahora ya no tanto pero diría Clonoa también pero gracias a los remasters que le hicieron vendieron bastante viendo lo que tengo entendido aparte mira yo con infravalorado siempre pienso más que digan que o que no lo aprecien más que no sea tan popular bueno sí franquicia infravalorada de Gangrave sí que de hecho mucha gente estuvo repudiando muchísimo el gore pero de lo que llegué a leer de amigos de confianza acá los chilenos dicen que está bastante bien no mejor que Overdose ni obviamente porque Overdose es increíble pero sí dijeron que está bastante bien y que de hecho con caracterización lo van mejorando el juego x pregunta ¿creen que los videojuegos son arte? ¿a quién le importa? su valor no va a cambiar si lo son o no lo son así que es tonto es toda esa conversación o sea ¿qué sucede si son arte? sinceramente porque dudo mucho que la gente lo sea tomar en serio porque ya hay varios que ya dicen que son arte gente realmente importante pero no veo a la gente tomándolo en serio igual o sea si hablamos de su potencial como medio para aprovecharse y lo que sea mostrar una experiencia realmente única creo que eso no es tan necesariamente ligado a si son arte o sí y creo que cualquier persona que de verdad haya jugado juegos que le gustan lo puede apreciar sin necesidad de decir son arte también que está el tema de que propios desarrolladores de la industria tampoco les interesa mucho si son arte o no y cuando les preguntan le dicen no, no son arte chúpame la pija camilla está hasta las pelotas de que le pregunten eso que se hizo su propio meme para contestar cuando le pregunten hasta 487 pregunta ¿qué videojuego te ha dado la sensación de querer haber trabajado en su desarrollo DMC2 creo que había un montón de cosas en DMC2 que literalmente las veces decís ¿qué estás haciendo boludo? y quería poner mano ahí un caso similar para mí sería Phantasy Star 3 de verdad que no me gusta Phantasy Star pero el 3 es el que le veía más potencial algún videojuego que objetivamente es malo te ha gustado ya sea por su mecánica o una idea sería DMC2 de nuevo no me ocurre otra cosa más que responder podría decir el sistema de combos que tiene Mortal Kombat 3 ese de que tenés que hacer dashes a la hora de combiar que de hecho sería casi que uno de los precedentes de lo que sería luego comúnmente llamados anime fighters de andar dashando mientras combias como lo que puede suceder en Guilty Gear o el de Hokuto no Ken yo diría Gekido de Play 1 no importa lo que diga saliva ese juego es malo es malo no demasiado pero si es planamente malo pero se ve precioso se controla bien bonito y puede llegar a ser divertido Echo pregunta ¿consideran sus videos con menos de 5000 views como fracasos sobre los que no harían nunca secuelas? de momento nosotros tomamos como fracaso videos que tengan una cantidad de vistas menor a la mitad de suscriptores que tengamos actualmente por ejemplo a la fecha que estamos grabando ahora llegamos a los 6000 suscriptores muchísimas gracias para el caso que hicimos este especial para los 5000 ya estamos a los 6000 ahora sería como considerar fracaso un video que tenga menos de 3000 views cuando estamos en los 4000 un fracaso era 2000 views para abajo así que de momento podríamos decir que la mayoría de nuestros videos le fueron bastante bien salvo a uno que otro que no le fue bien chazada porque fallamos en la miniatura fallamos en el título por obra magna de que ya murió el tema e incluso en esos videos que no nos fueron realmente bien no significa que no podamos sacar algo de ahí quizá hacerle algún día una secuela pero reformularlo un poco o directamente muy en el futuro podríamos hacerle un remake y que yo de verdad insisto el video sobre los juegos de terror o bueno el terror en general es como de mis favoritos y no tengo idea por qué no le fue bien es una verdadera tristeza porque a mí me encanta ese video y siento que merece mucho más reconocimiento de hecho cuando salió nosotros teníamos como 3500 suscriptores por ahí y ese video llegó al mes las 1000 visitas 1100 y algo si apenas ajá considerarían cambiar las miniaturas y títulos de los videos para buscar solucionarlo de hecho lo llegamos a hacer más de una vez esa fue una de las razones por las cuales por ejemplo el primer video popular que tuvimos que fue el de Resident Evil 3 Remake no fue popular en el momento que lo sacamos sino muchísimo después y eso fue gracias a que yo le había cambiado la miniatura y el título no recuerdo bien cómo era la miniatura pero yo recuerdo perfectamente que el nombre original era algo tipo como Resident Evil 3 Remake reseña o algo por el estilo pero después le puse algo tipo como Resident Evil 3 y cómo no hacer un remake y ahí golpeó durísimo para arriba todavía recuerdo cuando apenas estamos empezando y llegamos a discutir como por una hora cuál era el título que le íbamos a poner y decíamos no ponle este no pero esto suena demasiado meme no pero esto suena muy pretencioso o esto no suena muy atractivo y curiosamente al final tampoco le estamos haciendo títulos tan clickbaiteros a los últimos videos que estamos haciendo y nos está yendo mejor de lo que creíamos claro el de Dragon Ball por ejemplo es más un juego de palabras que un clickbait que otra cosa o también el de los JRPGs porque bueno por ahí se ha tendencioso lo del género más complejo o más complicado de entender o algo así pero ya pueden ver los comentarios que mucha gente todavía no comprende lo que es el JRPG o cómo se define un RPG en sí mismo así que tan alejados de nuestra realidad no estamos estoy seguro que todo el problema fue porque le pusiste al video de los juegos de terror el Poppy Playtime puede ser yo ya no sé lo que le gusten los chavos rucos ahora ¿habrá video sobre algo relacionado a la 3DS el próximo mes? pucha el próximo mes oye eso es un poquito específico ¿no crees? ok Alfa este video de Luigi's Mansion Darkmoon para el mes que viene yo no jugué Darkmoon bueno del Monster Hunter 4 dale vamos podría ser podría ser de hecho quería ver si podía ¿cómo se dice? quería ver si podía volver a recuperar mi partida guardada del Monster Hunter 4 para jugarlo en Citra con compitas obviamente pero curiosito que hables de la 3DS porque de hecho vi un par de noticias que parece que en marzo creo como el alrededor del 20 de marzo la tienda virtual va a cerrar definitivamente así que si tienen una 3DS aprovechen Are You Mad pregunta ¿qué se haga de videojoss en Standby? quisiera que volviera Standby supongo que se refiere a que está en Giatus diría que Caja de Baña a mí me encantaría de que terminen por favor la mainline de lo que ocurrió en el 99 con Julius Belmont nunca va a existir un juego de Julius Belmont y si lo existiera no le haría justicia a lo que prometieron porque es lo que te dicen este tipo cabrón que puedes ver tan solo en el Area of Sorrow lo cabronsísimo que es pero aquí ya está bien viejo ya no tiene todas sus capacidades ni sus habilidades y se puede hacer mierda a Soma y es una pelea super cool pero cuando estuvo en su mejor época no solo fue la resurrección más poderosa de Drácula de toda la historia sino que te dicen que hubo un montón de gente ahí en una guerra y que fue el evento más catastrófico de todos los Belmont así como para decirte podríamos hacerlo un juego quizás en el futuro pero tendría que estar así de cabrón y por eso aún no existe tendría que venir Karigarashi porque el tipo si tenía ganas de hacerlo y honestamente yo siento que el tipo es capaz porque por como funcan los cursos de Moon y Root of the Night los Blotting el men es capaz de hacer algo igual de bueno aparte que él adora Castlevania tiene un amor enorme por la saga de resto creo que ninguna otra es la que yo quiero que cierre de verdad de hecho ya había hablado un poquito de eso antes pero no sé si sería tanto llamarse raro pero sería el Legacy of Kain que es casi seguro o muy muy probable que vaya a volver y diría que los juegos originales más o menos cierran pero también te dicen como esto podría continuar si quisieran Abraham Muñoz pregunta ¿Cuál prefieres? DMK 4 o DMC DMC? Esa pregunta ofende Es una pregunta de chiste o qué diablos Esa pregunta ofende obviamente DMC DMC no es mentira DMK 4 de lejos lejísimos o sea si un juego de acción super mediocre o el contendiente a mejor videojuego de acción de todos los tiempos sinceramente me pregunto que de paso sus contendientes son literalmente su precuela y su secuela en efecto de paso podrías hacer un reto de Circle of the Moon sin usar el látigo existe un escudo de fuego que lastiman a los enemigos usando las cartas por si necesitas una ayuda mira en caso de haberle hecho secuela al video teníamos planeado de Castlevania 2 porque teníamos datos de que podrías empezar el juego directamente con un agua bendita si no estoy mal que para el caso en Castlevania 2 algunas weapons son infinitas no consumes corazones creo que eran casi todas si creo que eran casi todas de que no consumían corazones porque en Castlevania 2 los corazones se utilizan como moneda del juego pero sería el pero sería interesante lo de Circle of the Moon más aún porque es considerado como una de las de Castlevania más difíciles The Mist User pregunta aunque estés alejado de la franquicia de Pokémon ¿qué es lo que más te ha gustado de ella? tuve una época en la que yo era muy fan del anime de Pokémon lo había dejado como por la saga de Diamante y Perla y la quise retomar con Sol y Luna que de hecho estaba bonito Sol y Luna hasta donde yo lo dejé no lo seguí porque pucha cada generación de Pokémon te trae un anime de como que 200 episodios pero Sol y Luna era un escenario of life bastante bonito yo nunca lo vi solo vi Pokémon de chiquito así que no le tengo ningún amor a la franquicia me gusta la música supongo ¿sigues el meta de algún juego? realmente no no metas a Duelix en esto no metas a Duelix en esto mira de seguir algún meta sería el del TCG de Digimon pero ni tanto yo juego puro fan la verdad yo juego puro fan primero que nada que forma tan extraña de ser casual segundo no digas mentira que literalmente tenemos un canal que nos dice las nuevas cartas que sacan pero es para ustedes no para mí para ustedes yo ni juego el TCG de Digimon ¿para quién más va a ser? ¿para los demás? para los demás si tú eres el que más juega esa mamada sí 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 ya bueno yo bueno bueno sí Salivo y yo somos fans de Yu-Yu-Yu Dios mío no me metas en esto no me metas en eso pero cuando se le cagan los tickets el Gabo pregunta ¿cuál fue el primer juego que jugaron o del que tenga en memoria? mira conmigo es chistoso muy chistoso sí yo ya venía de una familia que le gustaba mucho la mierda nipona y los videojuegos en general así que yo prácticamente nací con una familia al lado ¿no? porque en ese tiempo mi vieja se había comprado la familia y habían varios juegos que ella tenía pero a mí se me ocurrió por poner como primer juego de toda mi historia de toda mi vida los primeros pixeles que vi el Somari pero Saliva ¿qué diablos es esa cosa de la que estás hablando? ¿qué es esa aberración de la naturaleza que acabas de mencionar? era un bootleg de Sonic the Hellcock 1 para la NES protagonizado por Mario fue lo primero que toqué en videojuegos en toda mi vida de hecho me da mucha curiosidad de cómo es que mi mamá tenía eso fan de Sonic desde chiquito y por eso salió así y después bueno los otros juegos que ya jugaron fueron el Solomon's Key que ese creo tengo entendido desde que lo compró mi papá después este claro el clásico Mario Bros Bomberman el Star Force que ese fue mi primer shooting up también y luego me fui a las arcadas que ahí estaban este en Tortles in Time el juego de los Simpsons había uno de Sega Mega Play de State of Fresh 2 y de ahí ya no recuerdo más yo creo que ya había mencionado antes que el primer juego que jugué en toda mi vida fue el Príncipe de Persia el original si lo dije bueno si porque yo no tuve no sé si llamarlo ventaja de tener padres gamers porque si señor yo soy de rancho de botas y a caballo así que tuve que jugarlo en la compu de un tío y bueno si me enamoró y de ahí fui a jugar las arcades jugué los típicos el Metal Dog que el KOF 98 pero el primer juego de consola mi propia consola que jugué creo que fue el Crash 1 ah el Crashito el Crashito se me crasheó la consola han jugado algún RPG de tablero curioso que lo digas claro que si así de ñoño somos yo no soy tanto de jugar mucho de tablero pero de interesarme en ello obvio y de hecho yo los obligué a este ya o al par de chilenos a jugar Arkham Horror fue una experiencia chistosa y nos gustó mucho así que probablemente lo juguemos de nuevo de hecho me gustaría jugar en stream podría ser interesante bueno si la travesía para jugar RPGs de tablero que no es muy cortita uno solo ya vemos cuanto contenido nos tiene de hecho hicimos la campaña más corta de Arkham Horror y nos duró dos días me parece hicimos la campaña más corta en una como se dice en una dificultad no muy alta y sacamos el peor final y nos duró como dos días la partida si por ahí en una zona de playthrough nos vaya mejor ya que ya sabemos más o menos como son las mecánicas y eso eso espero pero bueno si RPGs de mesa hay bastantes que quisiéramos jugar mundo disco quiero entrarme algún día mundo disco realmente sea más jodido mira yo de verdad tengo interés por esos juegos que te dicen una sola partida para gente que ya ha jugado antes que ya tiene experiencia le dura 6 horas cosas como el Twilight Imperium vas a ser galáctica te ves súper zarpado o los juegos de Star Wars o bueno hasta Warhammer yo no me voy a meter a Warhammer hasta jugar algún juego de mesa porque seguramente hay varios en tabletop y yo quiero jugar a esos primero yo no quiero ser el típico zoomer de que se vio el video ese del chabón ese que le recomendó ver resúmenes en YouTube bueno si por suerte tenemos el tabletop simulator y no tenemos que gastar un chingo de dinero porque de hecho no has visto cuánto cuestan las figuritas se supone que lo principal de Warhammer al menos en esa época no era solamente jugar un juego de mesa sino personalizar de forma absurda las figuritas si todo tu ejército de hecho hay una pequeña guía que yo había visto actual de cuánto te va a costar hacerte una armada para iniciar y te salía como en 800 dólares por ahí una locura tienen que estar te vil top si no Nela pregunta ¿qué experiencia jugando videojuegos jamás van a olvidar? ay ya se me olvidó si 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 la primera vez que yo me completé el palacio estancreendo de DMC 2 uno en uno estuve 16 horas al contado yo recuerdo que dejé la compu prendida para hacer eso esa es una experiencia que nunca vas a olvidar pero no una buena experiencia si si o bueno la vez que conseguí el cartilito de tú eres el verdadero rey de los demonios en DMC 1 yo todavía recuerdo la primera vez que me dijeron en Wizardry que gané el jueguito el mensaje final haz vencida Werner eres el verdadero héroe oh de hecho me gustaría decir la de Wizardry 4 pero como todavía no lo terminaste no lo quiero comentar acá Jinbonjin pregunta ¿qué consolas tienen? de mi parte tengo la Play 1 dos Sega Genesis una es un modelo 3 pirata y otro el modelo 2 oficial la Nintendo 64 que fue un regalo de la familia la Nintendo 3DS específicamente hablando la 2DS Vanilla la PCP la 360 Play 2 Play 3 y recientemente volví a adquirir la Wii un niño consentidito no no son este cosas que yo llegué a comprar en parte en mi cuenta y otras fueron regalos de cumpleaños bueno yo ahorita las que tengo que funcionan solamente es la Wii la 3DS y bueno la 3DS la verdad es que funcionar es una palabra muy fuerte ya está bastante viejita supongo ya está bastante viejita bueno sí jugar Monster Hunter 4 y Kiddy Cards of Rising mucho 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 en una 3DS original de verdad que no le hace bien justamente tengo miedo de jugar esos juegos en algo original por todas esas leyendas que suelen decir de que te jode el stick o los bumpers también en Smash Bros suelen decir eso también ¿cómo es tu PC? voy a poner en pantalla las specs de mi PC actual y ya yo no las pasaré porque es información clasificada tiene una y tres es una Pentium tarado no obviamente no es chiste presidente Genmu pregunta ¿eres fan del Toku? si es así ¿cómo lo conociste? ¿fan, fan? no diría porque a lo mucho me habré visto más de 10 dudo mucho que me haya visto pero de que me gusta sí me gusta de lo poco que vi la verdad es que yo también lo intenté y yo no le voy demasiado digamos no me termina de convencer en general todos los Tokus ponle que soy de los que tiene algunos ¿cómo se dice? algunas excepciones en particular que le gustan como no sé Kamen Rider O's o algo así pero sí no soy demasiado fan en general yo lo conocí justamente porque un amigo hace bocha me recomendó Kamen Rider O's y en ese entonces yo no le di bola yo le dije jaja tipo se embotarga pero después este se me dio por ver Kamen Rider Wild y en ese momento me re que te vicié a mí me encantó muchísimo Kamen Rider Wild y ahí le presté atención a la recomendación de ese viejo amigo y me vi O's me encantó O's luego me vi Exade puta mierda Exade me gusta el Dark Rider y un arco en específico pero de resto no me gustó mucho Exade luego intenté verme Kuga y pucha a mí sí me gustó mucho Kuga después este quise verme Aguito ladro pie volví a intentar verme Aguito con este pendejo y no la seguimos por culpa de él algún día la seguiremos y también me vi Face no me gusta como inicia pero después este remonta muchísimo y se vuelve muy buena y tengo muchas ganas de verme Black mira si eso iba a mencionar si le vamos si le fuera a seguir al Toku definitivamente primero tenemos que terminar Aguito que es de los que más me interesaban y Black y empezó bastante bien Aguito no sé por qué no le seguimos y fuera de eso supongo que me vería Build y creo que serían todos realmente si Build es bastante buena en cuanto a Super Sentai que bueno también es otra rama del Toku me vi menos pero realmente la de Toku la única que me gustó fue Flashman de resto sinceramente me quedo con sus contrapartes americanas que son los Power Rangers me gustó también Samurai pero sinceramente no la terminé si estaba buena la versión Super Sentai de Samurai pero no la seguí y de resto pues nada este me interesan mucho ver Godzilla va los Kaijus en general y cosas de Ultraman Uff Ultraman yo sí yo sí intenté meterme no me gustó nada aunque bueno supongo que bueno es culpa por querer empezar desde el inicio bueno sí pero luego la gente te dice no es que la gente no sabe apreciar los originales bla 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 Juicy Melons pregunta ¿gomitas de oso o de serpiente? de serpiente de osito está pendejo mira quien lo dice nada nomás quieres las de osito porque viene más cantidad aparte que vienen son ositos ¿por qué te comerías un osito? ¿por qué te comerías una serpiente? porque las serpientes si son malas los ositos no bueno sí pero pero estos ositos no están en peligro de extinción me vale verga aparte las serpientes por lo general les ponen azúcar arriba de la goma y está bastante rico así la verdad es que a mí nunca me ha gustado demasiado eso hasta pendejo por venir al rancho la zona tranquila pregunta ¿hasta qué punto piensan hablar de temas de nicho que saben que por su naturaleza podrían no llegar a tanta gente? de momento de hecho estamos intentando abarcar público mainstream se podría decir y ya cuando tengamos este un público bastante consistente ahí nos vamos a meter a realmente a lo nicho e igualmente no significa que no les vamos a meter cositas de nicho como ya dijimos ahí como easter egg sí 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 ya le estamos una pizca y bueno en base a preguntas interiores parece que hay gente que sí se da cuenta de eso y sí lo aprecia así que vamos por buen camino les gusta Mass Effect sinceramente no lo jugué ninguno me interesa un poquito el primero pero sabiendo de que los tres primeros juegos son se tienen que tocar como uno como si fuese un dot hack o los enosaga y que mucha gente no le gustó como termina Mass Effect 3 pues no me dan ganas yo tampoco lo jugué pero no me interesa nada ni siquiera el primero aparte de lo que yo tengo entendido es literalmente cotor pero más simple cotor para niños Jork pregunta ¿qué opinas actualmente de Shadow of Destiny? el juego del chico rubio viajes en el tiempo lo jugué hace bocha era un juego de play 2 que luego se portó a PCP ese era una aventura gráfica muy cool recuerdo bien pero fue una de mis primeras aventuras gráficas en 3D que jugué no sé qué podría decir ahora estoy buscando de él ahora mismo estoy googleando porque no lo conocía harías una colaboración con otro youtuber para diversificar de momento no a menos que lo pidan ellos ¿por qué alfa es tan capo? porque así me criaron jejeje Soquin pregunta ¿cuál ha sido el video que siente que pudo explorar más ideas o siente que pudieron elaborar más a fondo? es de la localización de videojuegos por ejemplo que ya mencionamos de que mitad de guión no tuvimos que descartar otro más sería mis primeros videos porque los hice bastante escuetos a mi parecer son los que menos me gustan y el de los Games Awards que creo de que no puede sacar mi mayor exponente y siento que no mucha gente logró jugar el juego que yo recomendé ahí en ese video así que si se dan el favor por favor véanlo completito por suerte los últimos videos nos han dejado bastante satisfechos quizá hay alguna que otra cosita y que pensamos luego podría mejorar esto podría agregar esto otro pero en general sí sentimos que nos salieron bien Spooky2003 pregunta ¿qué opinas de la saga Metal Gear Solid y Racing? mira de la saga Solid en sí solamente jugué tres juegos el uno que no me gustó mucho el tres que es Kino diludo divasado lo tienen que jugar sí o sí es una de las mejores experiencias en videojuegos que pueden tener y Peace Walker que siento que tuve que jugarlo mucho después porque no me gustó nada fue mi segundo Metal Gear y bueno Racing no opino diferente a los demás es un juegazo curioso que vi haya especificado Metal Gear Solid que bueno yo sí me los jugué los de MSX y la verdad es que el primero sí me gustó bastante es un buen juego no espectacular pero me gusta excepto el segundo el que ya es técnicamente el primer Metal Gear Solid más o menos porque es Metal Gear 2 Solid Snake que ya se nota que Kojima le empezó a meter sus mamadas pero bueno del resto de los que jugamos tenemos la misma opinión el uno no me gusta mucho el tres en efecto es una experiencia increíble yo no me jugué el de PSP pero sí me jugué el Metal Gear Solid 2 y a mí sí me gusta un montón pese a que puedo ver todos los problemas que tiene a Guy Without Profile Picture pregunta ¿cuándo Alpha se hace un ASMR? esa voz que es perfecta cuando me paguen ¿cuánto? ah no lo sé no tengo idea cuánto cuánto cobren o no o de verdad quieres que haga una especie de stream ASMR como hace alguna gente igual si es por eso ustedes no quieren una ASMR con un micrófono medio malo y no estoy dispuesto a comprarme uno de verdad sea chiste o no porque ya viste cuánto cuestas en esas porquerías ah no sí 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 lo vi pueden estar carísimas Retro Lu pregunta ¿cómo se conocieron los miembros de la mesita? este de mi parte y Alpha pues estos son nuestros primeros mensajes los vamos a dejar en pantalla de resto los demás fueron básicamente de la misma plataforma Discord este fue el comienzo de la amistad ¿cuál amistad? pendejo de mierda bueno ya de amistad este pendejo ¿ya viste cómo me trata? todavía no termina Aguito porque te estoy esperando vos todavía no me termina Gau Gaiga porque te estoy esperando vos todavía no termina no 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 me vengas con mamada yo te dije que cuando quisieras ver Gau Gaiga cuando quisieras seguir le dijeras no más y nunca lo dijiste ¿y listo? ¿listo? ¿listo? ¿terminamos? ¿en serio? ajá bueno eso fue todo amigos muchas gracias por las preguntas no muchas gracias por hacer tantas preguntas no hablando en serio de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado que yo todavía no puedo creer que tan solo durante la creación de este video hayamos conseguido otros mil suscriptores ahora así que debería ser ya el especial de seis mil suscriptores así que sí de verdad a las seis mil personas que se suscribieron les gusta nuestro contenido genial que bien muchísimas gracias aún se nos hace increíble haber llegado a esta cantidad y esperamos poder llegar pronto a los diez mil antes de que termine el año por ahora esa es nuestra meta pero bueno muchísimas gracias a todos los que preguntaron y gracias a los que se quedaron para escuchar las respuestas y por nuestra parte eso es todo y esperen el próximo video adiós y y y y